La Ilíada, de Homero. Rapsodia primera, peste, cólera. Canta, odiosa, la cólera del pélida Aquileo. Cólera funesta que causó infinitos males a los saqueos, y precipitó al aves muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, desde que se separaron disputando el átrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda? El hijo de Leto y de Zeus. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el átrida infiriera al sacerdote Cris. Este deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves saqueas, con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían del áureo cetro en la mano, y a todos los saqueos, y particularmente a los dos átridas caudillos de pueblos, así suplicaba. Crises. Átridas y demás saqueos de hermosas grebas. Los dioses que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija, y recibid el rescate venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los saqueos aprobaron a voces, que se respetara al sacerdote, y se admitiera el espléndido rescate. Mas el átrida Agamenón, a quien no plugó el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces. Agamenón. No bello contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. Aquella no la soltaré. Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte más sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Se fue en silencio por la orilla del estruendoso mar, y mientras se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, a quien parió leto la de hermosa cabellera. Crises. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Sila, e imperas en Tenedos poderosamente. ¡Oh, esminteo! Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. ¡Paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas! Así dijo rogando. Le oyó feo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco. Iba aparecido a la noche. Se sentó lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio el dios disparaba contra los mulos y los ágiles perros. Mas luego dirigió sus amargas saetas a los hombres, y continuamente ardían muchas piras de cadáveres. Durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. En el décimo, Aquileo convocó al pueblo al Ágora. Se lo puso en el Corazonera, la diosa de los niveos brazos, que se interesaba por los danaos a quienes veía morir. Acudieron éstos, y una vez reunidos, Aquileo, el de los pies ligeros, se levantó y dijo. Aquileo. Atenida, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los saqueos. Mas, ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños. Pues también el sueño procede de Zeus, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo. Si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá librarnos de la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Se levantó entre ellos Calcante Testórida, el mejor de los augures. Conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves saqueas hasta el Ilión, por medio del arte adivinatorio que le diera Febo Apolo. Calcante. Oh Aquileo, caro a Zeus. Me mandaste a explicar la cólera de Apolo, del Dios que hiere de lejos. Pues bien, hablaré. Pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón de gran poder entre los argivos, todos, y es obedecido por los saqueos. Aquileo. Manifiesta de poniendo todo temor el vaticinio que sabes, pues, por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, Calcante, invocas siempre que revelas oráculos a los dánaos, ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra. Aunque hablar es de Agamenón, el que al presente se jacta de ser en mucho el más poderoso de todos los saqueos. Calcante. No está el Dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió hija ni admitió el rescate. Por esto, el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará otros. Y no librará a los dánaos de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la joven de ojos vivos, y llevemos a Crisa una sagrada hecatombe. Dichas estas palabras se sentó. Levantóse al punto el poderoso héroe, Agamenón Átrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, y encarando a Calcante y la torba vista, exclamó. Agamenón. Adivino de males, jamás me has anunciado nada grato. Y ahora vaticinando ante los dánaos, afirma que el que hiere de lejos les envía calamidades porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien anhelaba tener en mi casa. La prefiero ciertamente a Kitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle, ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero aún así todo, consiento en devolverla. Quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero preparadme pronto otra recompensa para que no sea yo el único argivo que sin ella se quede, lo cual no parecería decoroso. Ed todos que se va a otra parte la que me había correspondido. Le replicó enseguida el divino Aquileo. Aquileo. Átrida gloriosísimo, el más codicioso de todos. ¿Cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos saqueos? No sabemos que existan cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas. Y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten. Entrega ahora esa joven al Dios, y los saqueos te pagaremos el triple o el cuádruple si se os nos permite algún día tomar la bien murada ciudad de Troya. Y contestándole el rey Agamenón le dijo, Agamenón, aunque seas valiente de informe Aquileo, no ocultes así tu pensamiento. ¿Acaso quieres para conservar tu recompensa que me quede sin la mía? Pues si los magnánimos saqueos me dan otra conforme a mi deseo, para que sea equivalente. Y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré de la tuya, o de la de Ayante, o me llevaré la de Odiseo. Ahora, ea, echemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe, y a la misma Criseida, la de hermosas mejillas. Y sea capitán Ayante y Domeneo, el divino Odiseo, tu pélida, el más portentoso de todos los hombres, para que nos aplaques con sacrificios al que hiere de lejos. Aquileo. ¡Ah, impudente y codicioso! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes, ni una que o siquiera? No he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, pues en nada se me hicieron culpables, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos. No fijas en esto la atención, ni por ellos te tomas ningún cuidado, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que, por mis grandes fatigas, me dieron los saqueos. Jamás el botín que obtengo igual al tuyo, cuando éstos entran a saco una populosa ciudad de los troyanos. Aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos, tu recompensa es mucho mayor, y yo vuelvo a mis naves teniéndola pequeña. Ahora me iré a Ptiá, pues lo mejor es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para procurarte ganancia y riqueza. Agamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita, otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el próbido Zeus. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Vete a la patria, llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones, no me importa que estés irritado, pero te haré una amenaza. Puesto que Febo Apolo me quita a Criseida, la mandaré en mi nave con mis amigos. Y encaminándome yo mismo a tu tienda, me llevaré a Briseida, la de las hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas bien cuánto más poderoso soy, y otro tema compararse conmigo. Así dijo. Acongojóse el pélida, y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas. O desnudando la aguda espada, abrirse paso y matar a látrida. O calmar su cólera. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente, vino Atenea del cielo, enviada por Hera, la diosa de los niveos brazos. Se puso de detrás del pélida, y le tiró de la blonda cabellera, apareciéndose a él tan solo. De los demás ninguno la veía. Aquileo, sorprendido, se volvió y al instante conoció a Pallas Atenea, cuyos ojos entellaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. Aquileo. —¿Por qué nuevamente, oh hija de Zeus que lleva la égida, has venido? ¿Acaso para presenciar el ultraje que me infiere a Gamenón Átriga? Pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir. Por su insolencia perderá pronto la vida. Atenea. Vengo del cielo para apaciguar la cólera. Si obedecieres, y me envía Hera, la diosa de los niveos brazos que os ama. ¡Ea, cesa de disputar! No desenvaines la espada e injúriale de palabra como te parezca. Lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Aquileo. —Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. Dijo. Y puesta la robusta mano en el argente o puño, envainó la enorme espada, y no desobedeció la orden de Atenea. La diosa regresó al Olimpo, al palacio en que mora Zeus. El pélida, no amainando en su cólera, denostó nuevamente a látrida con injuriosas voces. Aquileo. —Ebrioso que tienes ojos de perro y corazón de ciervo, jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones en el vasto campamento de los aqueos a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos. En otro caso, Átrida, este fuera tu último ultraje. Otra cosa voy a decirte, y sobre ella prestaré un gran juramento. Algún día los aqueos todos echarán de menos a Aquileo, y tú, aunque te flijas, no podrás socorrerlos cuando muchos sucumban y perezcan a manos de Héctor matador de hombres. Así dijo el pélida, y tirando a tierra el cetro tachonado con clavos de oro, tomó asiento. El átrida iba enfureciéndose, pero se levantó Néstor suave en el hablar. Elocuente orador de los pilios, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel, y benévolo los arengó diciendo, Néstor. ¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande le ha llegado a la tierra aquea! Alegraríanse Príamo y sus hijos, y regocijaríanse los demás troyanos en su corazón, si oyeran las palabras con que disputáis vosotros. Pero dejaos convencer, ya que ambos sois más jóvenes que yo. Ni tú, aunque seas valiente, le quites la joven, puesto que se la dieron en recompensa los magnánimos aqueos. Ni tú, pélida, quieras altercar de igual a igual con el rey, pues jamás obtuvo honra como la suya ningún otro soberano que usara cetro y a quien Zeus diera gloria. Si tú eres más esforzado, es porque una diosa te dio a luz. Pero este es más poderoso, porque reina sobre mayor número de hombres. Átrida, apacigua tu cólera, yo te suplico que depongas la ira contra Aquileo, que es para todos los aqueos un fuerte antemural en el combate. Agamenón. Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir. Pero este hombre quiere sobreponerse a todos los demás. A todos quiere dominar, a todos gobernar, a todos dar órdenes que alguien creo se negará a obedecer. Si los sempiternos dioses le hicieron belicoso, ¿le permiten por esto proferir injurias? Interrumpió el divino Aquiles. Aquileo. Cobarde y vil, podría llamárseme si se diera en todo lo que dices. Manda a otros. No me des órdenes, pues no pienso ya obedecerte. Otra cosa te diré. No he de combatir con estas manos por la joven, ni contigo ni con otro alguno, pues al fin me quitáis lo que me disteis. Pero de lo demás que tengo junto a mi negra y veloz embarcación, nada podrías llevarte tomándolo contra mi voluntad. Y si no, ea, inténtalo, para que éstos se enteren también, y presto tu negruzca sangre brotará en torno de mi lanza. Después de altercar así, disolvieron el ágora que cerca de las naves aqueas se celebraba. Fuese el Pélida hacia sus tiendas y sus bien proporcionados bajeles, con el Menestíada y otros amigos. Y el Átrida echó al mar una velera nave. Escogió veinte remeros, cargó las víctimas de la hecatombe para el Dios, y conduciendo a Criseida, la de hermosas mejillas, la embarcó también. Fue capitán el ingenioso Odiseo. Así que hubieron embarcado, empezaron a navegar por líquidos caminos. El Átrida mandó que los hombres se purificaran, y ellos hicieron lustraciones, echando al mar las impurezas, y sacrificaron junto a la orilla del estéril mar, hecatombes perfectas de toros y de cabras en honor de Apolo. Agamemnon no olvidó la amenaza que en la contienda había hecho a Aquileo, y dijo a Taltibio y Euríbatés, heraldos y diligentes servidores. Agamemnon. Id a la tienda del Pélida Aquileo, y haciendo de la mano a Briseida la de las hermosas mejillas, traedla acá, y si no os la diere, iré yo mismo a quitársela con más gente, y todavía le será más duro. Hablándoles de tal suerte y con altaneras voces, los despidió. Contra su voluntad, se fueron los heraldos por la orilla del estéril mar. Llegaron a las tiendas y naves de los milmidones, y hallaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave. Aquileo al verlos no se alegró. Ellos se turbaron, y habiendo hecho una reverencia, se detuvieron, sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo, Aquileo. Salud, heraldos mensajeros de Zeus y de los hombres. Acercaos, pues para mí no sois vosotros los culpables, sino Agamemnon, que os envía por la joven Briseida. Hea Patroclo, del linaje de Zeus, saca a la joven y entrégasela para que se la lleven. Sed ambos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres, y ante ese rey cruel, porque él tiene el corazón poseído de furor, y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado, a fin de que los saqueos se salven combatiendo junto a las naves. Así dijo. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda a Briseida la de hermosas mejillas, y la entregó para que se la llevaran. Partieron los heraldos hacia las naves saqueas, y la mujer iba con ellos de mala gana. Aquileo rompió en llanto, y sentándose a orillas del blanquecino mar, con los ojos clavados en el punto inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. Aquileo. Madre, ya que me pariste de corta vida, el olímpico Zeus altitonante debía honrarme y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamenón Átrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa que él mismo me arrebató. Así dijo, derramando lágrimas. Le oyó la venerada madre desde el fondo del mar, donde se hallaba junto al padre anciano, e inmediatamente emergió de las blanquecinas aguas como niebla. Se sentó delante de aquel que derramaba lágrimas, lo acarició con la mano y le habló. Etis. Hijo, ¿por qué lloras? Qué pesar te ha llegado al alma. Habla. Aquileo. Lo sabes. ¿A qué referirte lo que ya conoces? Fuimos a Tebas, la sagrada ciudad de Etión. La saqueamos, y el botín que trajimos se lo distribuyeron equitativamente los saqueos, separando para el Átrida a Quilseida la de hermosas mejillas. Luego, Cris es el sacerdote de Apolo, el que hiere de lejos. Deseando redimir a su hija, se presentó en las veleras naves saqueas, con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, y suplicó a todos los saqueos. Todos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el Átrida Agamenón, a quien no plugó el acuerdo, le despidió de mal modo. El anciano se fue irritado, y Apolo, accediendo a sus ruegos, pues le era muy querido, tiró a los argivos funestas a Eta. Morían los hombres unos en pos de otros. Un adivino nos explicó el vaticinio del que hiere de lejos, y yo fui el primero en aconsejar que se aplacara al Dios. El Átrida encendióse en ira. Me dirigió una amenaza que ya se ha cumplido. A aquella los saqueos de ojos vivos la conducen a Crisa, en velera nave con presentes para el Dios. Y a la hija de Briseo, que los saqueos me dieron, unos heraldos se la han llevado ahora mismo de mi tienda. Tú, si puedes, socorre a tu buen hijo, ve al Olimpo y ruega a Zeus. Tetis. ¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te he criado si en hora ciega te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta. Ahora eres juntamente de breve vida y el más infortunado de todos. Conado funesto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré a Zeus. Tú, quédate en las naves de ligero andar. Conserva la cólera contra los saqueos y abstente por entero de combatir. Ayer se marchó Zeus al océano, al país de los probos etíopes, y todos los dioses le siguieron. De aquí a doce días volverá al Olimpo, entonces acudiré a la morada de Zeus. Dichas estas palabras partió, dejando a Aquileo con el corazón irritado, a causa de la mujer de bella cintura que violentamente le habían arrebatado. En tanto, Odiseo llegaba a Crisa con las víctimas para la sagrava hecatombe, y Criseida salió de la nave surcadora del ponto. El ingenioso Odiseo llevó la doncella al altar y poniéndola en manos de su padre dijo, Odiseo, ¡Oh Crises! Envíame el rey de hombres a Gabinón a traerte la hija, y ofrecer en favor de los dánaos una sagrava hecatombe a Febo, para que aplaquemos a este dios que tan deplorables males ha causado a los argivos. Habiendo hablado así, puso en sus manos la hija amada, que aquel recibió con alegría. Acto continuo, ordenaron la sagrava hecatombe en torno del altar, se lavaron las manos y tomaron la mola. Y Crises oró en altavoz y con las manos levantadas. Crises. Óyeme, tú que llevas arco de plata. Proteges a Crisa y a la divina Sila e imperas en Tenedos poderosamente. ¿Me escuchaste cuando te supliqué? Y para honrarme, oprimiste duramente al ejército aqueo. Pues ahora, cúmpleme este voto. Aleja ya de los dánaos la abominable peste. Así dijo rogando, y Febo Apolo le oyó. Cuando el sol se puso y sobrevino la noche, durmieron cerca de las amarras de la nave. Mas así que apareció la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, hiciéronse a la mar para volver al espacioso campamento aqueo. Y Apolo, el que hiere de lejos, les envió próspero viento. Una vez llegados al vasto campamento de los aqueos, sacaron la negra nave a tierra firme, y luego se dispersaron por las tiendas y bajeles. El hijo de Peleo, y descendiente de Zeus, Aquileo, el de los pies ligeros, seguía irritado en las veleras naves. Y ni frecuentaba el ágora, donde los varones cobran fama, ni cooperaba en la guerra, sino que consumía su corazón permaneciendo en las naves. Cuando, después de aquel día, apareció la duodécima aurora, los sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Zeus a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo. Saliendo de entre las olas, subió muy de mañana al gran cielo y al Olimpo, y halló al largovidente Crónida, sentado aparte de los demás dioses, en la más alta de las muchas cumbres. Acomodóse ante él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, le tocó la barba con la derecha, y dirigió esta súplica al soberano Zeus Cronión. Tetis. Padre Zeus, si alguna vez te fue útil entre los inmortales con palabras u obras, cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres Agamenón le ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú, próbido Zeus Olímpico, concediendo la victoria a los troyanos, hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo, y le colmen de honores. Zeus. Funestas acciones. Pues harás que me malquiste con Hera cuando me sallera con injuriosas palabras. Sin motivo me riñe ante los inmortales dioses, porque dice que en las batallas favorezco a los teucros. Pero ahora vete. No sea que Hera advierta algo, yo me cuidaré que esto se cumpla. Y si lo deseas, te haré con la cabeza la señal de asentimiento. Esto, este es el signo más seguro, irrevocable y veraz para los inmortales, y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza. Después de deliberar, se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Zeus volvió a su palacio. Todos los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó que llegara, sino que salieron a su encuentro. Sentóse Zeus en el trono, y Hera, que por haberlo visto no ignoraba que Tetis, la veargente hospiés, hija del anciano del mar, con él había de partido, dirigió al momento injuriosas palabras a Zeus crónida. Hera. ¿Cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato cuando están lejos de mí, pensar y resolver algo secretamente, y jamás te has dignado decirme una sola palabra, de lo que acuerdas. Zeus. Hera. No esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aún siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú. Pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo. Hera. Terriblísimo, crónica, qué palabras proferiste. No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuanto te place. Mas ahora, mucho recela mi corazón que te haya seducido Tetis, y pienso que le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquileo y causar grande matanza junto a las naves aqueas. Zeus. Ah, desdichaba. Siempre sospechas, y de ti no me oculto. Nada en pero podrás conseguir sino alejarte de mi corazón. Si es cierto lo que sospechas, así debe serme grato. Pero siéntate en silencio, y obedece mis palabras. No sea que no te valgan cuantos dioses hay en el Olimpo, acercándose a ti cuando te ponga encima mis invictas manos. Así dijo. Temió era veneranda, la de los ojos de novilla, y refrenando el coraje sentose en silencio. Rapsodia 2. Sueño, Beosia o catálogo de las naves. Las demás deidades y los hombres durmieron toda la noche, pero Zeus no probó las dulzuras del sueño, porque su mente buscaba el medio de honrar a Aquileo y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Al fin, creyó que lo mejor sería enviar un pernicioso sueño a látrida Agamenón, y hablándole pronunció estas aladas palabras. Zeus. Anda, ve pernicioso sueño, encamínate a las veleras naves aqueas. Introdúcete en la tienda de Agamenón Átrida, y dile cuidadosamente lo que voy a encargarte. Ordenale que arme a los melenudos aqueos y saque toda la hueste. Ahora podría tomar a Troya la ciudad de anchas calles, pues los inmortales que poseen olímpicos palacios ya no están discordes por haberlos persuadido Hera con sus ruegos. Así dijo. Partió el sueño al oír el mandato. Llegó en un instante a las figura de Néstor, hijo de Neleo, que era el anciano a quien aquel más honraba. Así transfigurado, dijo el divino sueño. Sueño. ¿Duermes, hijo del belicoso ateo domador de caballos? No debe dormir toda la noche el príncipe a quien se han confiado los guerreros y a cuyo cargo se hallan tantas cosas. Ahora, atiéndeme enseguida, pues vengo como mensajero de Zeus, el cual, aún estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. Y diciendo esto, el sueño refirió al rey el mensaje de Zeus, dejando a Agamenón revolviendo en su ánimo lo que no debía cumplirse. Figurábase que iba a tomar la ciudad de Troya aquel mismo día. Insensato, no sabía lo que tramaba Zeus, quien había de causar nuevos males y llanto a los troyanos y a los dánabos por medio de terribles peleas. Cuando despertó, tomó el imperecedero cetro de su padre y se encaminó hacia las naves de los aqueos de broncineas corazas. Agamenón ordenó que los heraldos de voz sonora convocaran al ágora a los melenudos aqueos. Pero celebróse primero un consejo de magnánimos próceres junto a la nave del rey Néstor, natural de Pilos. Agamenón los llamó y contándoles lo soñado concluyó. Agamenón. Veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Para probarlos como es debido, les aconsejaré que huyan en las naves de muchos bancos. Y vosotros, hablándoles unos por un lado y otros por el otro, procurad detenerlos. Néstor. Oh amigos, capitanes y príncipes de los argivos. Si algún otro aqueo nos refiriese el sueño, lo creeríamos falso y desconfiaríamos aún más. Pero lo ha tenido quien se gloria de ser el más poderoso de los aqueos. Hablando así, fue el primero en salir del consejo. Los reyes portadores de cetro se levantaron, obedeciendo al pastor de los hombres y la gente del pueblo acudió presurosa. En medio, la fama, mensajera de Zeus, enardecida, los instigaba a que acudieran y ellos se iban reuniendo. Entonces se levantó el rey Agamenón y con la intención de armar a los argivos, así les habló. Agamenón. Oh amigos héroes danaos, ministros de Ares. En grave infortunio envolvióme Zeus crónida. Cruel. Me prometió y aseguró que no me iría sin destruir la bien murada Ilión, y todo ha sido funesto engaño, pues ahora me ordena regresar a Argos sin gloria después de haber perdido tantos hombres. Así debe ser grato al prepotente Zeus, que ha destruido las fortalezas de muchas ciudades, y aún destruirá otras porque su poder es inmenso. Vergonzoso será para nosotros que lleguen a saberlo los hombres de mañana. Un ejército aqueo tal y tan grande hacer una guerra vana e ineficaz. Nueve años del gran Zeus transcurrieron ya. Nuestras esposas e hijos nos aguardan en los palacios, y aún no hemos dado ciba a la empresa para la cual vinimos. Ea, procedamos todos como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria tierra, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. Así dijo. Agitose el ágora, y el vocerío de los que disponen a volver a la patria llega hasta el cielo. Efectuarás entonces, antes de lo dispuesto por el destino, el regreso de los argivos, si Hera no hubiese dicho a Atenea. Hera. ¡Oh dioses! ¡Hija Beseus, que lleva la égida! Huirán los saqueos a sus casas, a su tierra patria, y dejarán como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos saqueos perecieron en Troya. Ve enseguida al ejército de los saqueos de broncineas corazas. Detén con suaves palabras a Cava Guerrero, y no permitas que echen al mar los corvos bajeles. Así habló. Atenea, la diosa de ojos de lechuza, no fue desobediente. Bajando en raudovuelo de las cumbres del Olimpo, llegó presto a las veloces naves saqueas, y halló a Odiseo, igual a Zeus en prudencia, que permanecía inmóvil y sin tocar la negra nave de muchos bancos. Atenea. La hertiada del linaje de Zeus. Odiseo fecundo en Ardides. Así pues, huiréis a vuestras casas, a la patria tierra, y dejaréis como trofeo a Príamo y a los troyanos la argiva Helena, por la cual tantos saqueos perecieron en Troya, lejos de su patria. Así dijo. Odiseo conoció la voz de la diosa en cuanto le habló. Tiró el manto, que recogió el heraldo Euríbates de Itaca. Corrió hacia el Átrida a Gaminón, para que le diera el imperecedero cetro paterno, y con éste en la mano enderezó las naves de los saqueos con broncineas corazas. Cuando encontraba a un rey o a un capitán eximio, se paraba y le detenía con suaves palabras. Odiseo. Ilustre, no es digno de ti temblar como un cobarde. Detente y haz que los demás se detengan. Aún no conoces claramente la intención de la Trida. Ahora nos prueba y pronto castigará a los saqueos. En el consejo no todos comprendimos lo que dijo. No sea que, irritándose, maltrate a los saqueos. La cólera de los reyes alumnos de Zeus es terrible, porque su dignidad procede del próbido Zeus, y éste los ama. Así Odiseo, actuando como jefe supremo, imponía su voluntad al ejército, y ellos se apresuraban a volver de las tiendas y naves al ágora. Levantóse Odiseo, asolador de ciudades, y Benévolo los arengó diciendo, Odiseo. Átrida. Los saqueos, oh rey, quieren cubrirte de baldón ante los mortales de voz articulada, y no cumplen lo que te prometieron al venir de Argos. Que no te irías sin destruir la bien murada Ilión. Y es en verdad penoso, haber estado aquí tanto tiempo, y volvernos sin conseguir nuestro propósito. Tened paciencia, amigos, y aguardad para que sepamos si fue verídica la predicción de Calcante. Hea, aqueos de hermosas grebas, quedaos todos hasta que tomemos la gran ciudad de Priamo. Así habló. Los argivos con agudos gritos aplaudieron el discurso del divino Odiseo, y Néstor los arengó diciendo, Néstor. Oh dioses, habláis como niños que no están ejercitados en los bélicos trabajos. ¿Qué es de nuestros convenios y juramentos? Nos entretenemos en contender con palabras y sin motivo. Átrida, tú, como siempre, manda con firme decisión a los argivos en el duro combate, y deja que se consuman uno o dos que en discordancia con los demás a que os desean. Yo os aseguro que el prepotente Crónida nos prestó su asentimiento, relampagueando por el diestro labo y haciéndonos favorables señales, el día que los argivos se embarcaron en las naves de ligero andar para traer a los troyanos la muerte y el destino. Nadie, pues, se dé prisa por volver hasta haber dormido con la esposa de un troyano y haber vengado la huida y los gemidos de Helena. Oh rey, no dejes de pensar tú mismo y sigue también los consejos que nosotros te damos. Agrupa a los hombres, oh Agamenón, por tribos y familias. Que una tribu ayude a otra tribu y una familia a otra familia. Si así lo hicieres y te obedecieren los saqueos, sabrás pronto cuáles jefes y soldados son cobardes y cuáles valerosos. Y conocerás si no puedes tomar la ciudad por la voluntad de los dioses o por la cobardía de tus hombres. Agamenón. De nuevo, oh anciano, superas en el ágora a los saqueos tobos. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, tuviera yo entre los saqueos diez consejeros semejantes. Entonces la ciudad del rey Príamo sería pronto tomada y destruida por nuestras manos. Pero Zeus Crónida, que lleva la égida, me envía penas enredándome en inútiles disputas. Aquileo y yo peleamos con encontradas razones. Si ambos procediéramos de acuerdo, no se diferiría ni un solo momento la ruina de los troyanos. Ahora, id a comer para que luego trabemos el combate. Pues durante todo el día nos pondrá a prueba el horrendo Ares. Ni un breve descanso ha de haber siquiera. Y aquel que se quede voluntariamente en las corvas naves, lejos de la batalla, como yo lo vea, no se librará de los perros y las aves de rapiña. Así dijo. Los argivos promovían gran clamoreo y luego se dispersaron por las naves ofreciendo sacrificios a los dioses. Al momento, Agamenón dispuso que los heraldos de voz Sonora llamaran a combate a los melenudos aqueos. Hízose el pregón y ellos se reunieron prontamente. El Átrida y los reyes, alumnos de Zeus, hacían formar a los guerreros. Los acompañaba Atenea, la de los ojos de Lechuza. Instigábalos a salir al campo y ponía fortaleza en sus corazones para que combatieran sin descanso. Reunieronse en la llanura los melenudos aqueos deseosos de acabar con los teucros. Poníanlos los caudillos en orden de batalla fácilmente y en medio aparecía el poderoso Agamenón. Sólo las musas olímpicas, hijas de Zeus que lleva la égida, podrían decir cuántos ailión fueron. No obstante, cuántos ocupaban el argos, los que vivían en halo, álope y traquina, y los que poseían la aptía y la hélade, delintas mujeres, y se llamaban mirmidones, helenos y aqueos, tenían por capitana Aquileo. Mas éstos no se cuidaban entonces del combate horrísono por no tener quien los llevara a la pelea. El divino Aquileo, el de los pies ligeros, no salía de las naves a causa de la joven Briseida, de hermosa cabellera, a la cual había hecho cautiva en Limeso, cuando destruyó esta ciudad y las murallas de Tebas, dando muerte a los belicosos, mines y epístrofe, hijos del rey Ebeno Selepíade. Entretanto, dio a los teucros la triste noticia Iris, la de los pies ligeros como el viento, a quien Zeus, que lleva la égida, había enviado. Todos ellos, jóvenes y viejos, se hallaban reunidos en los pórticos del palacio de Príamo. Iris, la de los pies ligeros, se les presentó tomando la figura y voz de Pólites, hijo de Príamo. Así transfiguraba, dijo, Iris. Oh anciano, te placen los discursos interminables como cuando teníamos la paz. Muchas batallas he presenciado, pero nunca vi un ejército tal y tan grande como el que viene por la llanura a pelear contra la ciudad, formado por tantos hombres cuantas son las hojas o las arenas. Héctor, te recomiendo que procedas de este modo. Como en la gran ciudad de Príamo hay muchos auxiliares y no hablan una misma lengua, hombres de países tan diversos, cada cual mande a aquellos de quienes es príncipe y acaudille a sus conciudadanos. Así dijo. Y Héctor, conociendo la voz de la diosa, disolvió el ágora. Apresuráronse a tomar las armas. Abrieronse todas las puertas, salió el ejército de infantes y de los que en carros combatían y se produjo un gran tumulto. A los troyanos, mandábalos el gran Héctor Priámida, el de tremolante casco. Con él, se armaban las tropas más copiosas y valientes, que ardían en deseos de blandir las lanzas. Rapsodia 3. Juramentos atalayando desde la muralla. Combate singular de Alejandro y Menelao. Puestos en orden de batalla con sus jefes, los teucros avanzaban chillando y gritando como aves. Y los saqueos marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente. Cuando ambos ejércitos se hubieron acercado, apareció en la primera fila de los teucros Alejandro, semejante a un dios, planteando dos lanzas de broncina punta. Menelao caró a Ares, viole venir con arrogante paso al frente de la tropa, y al momento saltó el carro al suelo sin dejar las armas. Pero el deiforme Alejandro apenas distinguió a Menelao, sintió que se le cubría el corazón. Y para librarse de la muerte, retrocedió al grupo de amigos y desapareció en la turba de los altivos teucros. Advirtiólo Héctor y le reprendió con injuriosas voces. Héctor. Miserable París, el de más hermosa figura, mujeriego seductor. Ojalá no te contaras en el número de los nacidos, o hubieses muerto célibe. Yo así lo quisiera, y te valdría más que ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos. Los melenudos saqueos se rían de haberte considerado como un bravo campeón, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. ¿No esperas a Menelao, caro de Ares? Conocería de qué varón tienes la floreciente esposa, y no te valdrían la cítara, los dones de Afrodita, la cabellera y la hermosura, cuando rodaras por el polvo. Los troyanos son muy tímidos, pues si no, ya estarías revestido de una túnica de piedras por los males que les has causado. Alejandro Héctor, con motivo me increpas, y más de lo justo, pero tu corazón es inflexible. Y si ahora quieres que luche y combata, detén a los demás teucros y a los saqueos todos, y dejadnos en medio a Menelao, caro a Ares y a mí, para que peleemos por Elena y sus riquezas. Así dijo. Oyóle Héctor, y corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza acogida por el medio, detuvo las falanges troyanas. Los milenudos saqueos le arrojaban flechas, dardos y piedras. Pero Agaminón, rey de hombres, gritóles con voz recia. Agaminón. —¡Deteneos, argivos! No tiréis, jóvenes saqueos, pues Héctor, el de tremolante casco, quiere decirnos algo. Así se expresó. Abstuvieronse de combatir, y pronto quedaron silenciosos. Héctor. Oíd de mis labios teucros y aqueos de hermosas grebas, el ofrecimiento de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Propone que teucros y aqueos dejemos las bellas armas en el fértil suelo, y él y Menelao, caro a Ares, peleen en medio por Elena y sus riquezas todas. Así dijo. —Todos se ennudecieron. Y Menelao, valiente en la pelea, les habló de este modo. —Menelao. —Ahora, oídme también a mí. Tengo el corazón traspasado de dolor, y creo que ya, argivos y teucros, debéis separaros, pues padecisteis muchos males por mi contienda que Alejandro originó. Aquel de nosotros, para quien se hallen emparejados el destino y la muerte, perezca. Traed un cordero blanco y una cordera negra para la tierra y el sol. Nosotros traeremos otro para Zeus. Así dijo. Gozáronse aqueos y teucros con la esperanza de que iba a terminar la calamitosa guerra. Detuvieron los corceles en las filas. Bajaron de los carros, y dejando la armadura en el suelo, se pusieron muy cerca los unos de los otros. Héctor despachó dos heraldos a la ciudad para que enseguida le trajeran las víctimas y llamaran a Príamo. El rey Agamenón mandó a Taltibio que se llegara a las cóncavas naves por un cordero. Entonces, la mensajera Iris fue en busca de Helena, adení de los brazos, tomando la figura de su cuñada Laodice, mujer del rey Alicaón Antenórida, que era la más hermosa de las hijas de Príamo. Parose Iris, la de los pies ligeros junto a Helena, y así le dijo. Iris. Ven acá, ninfa querida, para que presencie los admirables hechos de los teucros domadores de caballos y de los aqueos de broncineas corazas. Alejandro y Menelao, caro a Ares, lucharán por ti con ingentes lanzas, y el que venza te llamará su amada esposa. Cuando así hubo hablado, le infundió en el corazón dulce deseo de su anterior marido, de su ciudad y de sus padres. Y Helena salió al momento de la habitación sin que fuera sola, pues la acompañaban dos doncellas. Pronto llegaron a las puertas eseas. Príamo llamó a Helena y le dijo. Príamo. Ven acá, hija querida, siéntate a mi lado para que veas a tu anterior marido y a sus parientes y amigos, y me digas cómo se llama ese ingente varón. ¿Quién es ese aqueo gallardo y alto? Otros hay de mayor estatura, pero jamás vieron mis ojos un hombre tan hermoso y venerable. Parece un rey. Helena. Me inspira, suegro amado, respeto y temor. Ojalá la muerte me hubiese sido grata cuando vine con tu hijo, dejando a la vez que el tálamo a mis hermanos, mi querida hija y mis amables compañeras. Voy a responder a tu pregunta. Ese es el poderosísimo Agamenón Átrida, buen rey y esforzado combatiente. Así dijo. El anciano contemplóle con admiración y exclamó. Príamo. Ea, dime también, ¿quién es aquel menor de estatura que Agamenón? Al momento le respondió Helena, hija de Zeus. Helena, aquel es el hijo de Laertes, el ingenioso odiseo que se crió en la áspera Itaca, tan hábil en urdir engaños como en dar prudentes consejos. Reparando la tercera vez en Allante, dijo el anciano. Príamo. ¿Quién es el otro aqueo gallardo y alto que descuella entre los argivos? Helena. Ese es el ingente Allante, antemural de los aqueos. Al otro lado está Idomeneo, como un dios entre los cretenses, rodeanle los capitanes y sus tropas. Dicho esto, guiaron los ligeros cordeles hacia la llanura por las puertas eseas. Cuando llegaron al campo, descendieron del carro y se encaminaron al espacio que mediaba entre los teucros y los aqueos. Levantóse al punto el rey de hombres Agamenón, también el ingenioso odiseo. El Átrida, con la daga, cortó el pelo de la cabeza de los corderos y los heraldos lo repartieron a los próceres teucros y aqueos. Y colocándose el Átrida, en medio de todos, oro en altavoz. Agamenón. Padre Zeus, que reinas desde el Ida gloriosísimo. Máximo. Sed todos testigos y guardad los fieles juramentos. Si Alejandro mata a Menelao, sea suya Helena con todas sus riquezas, y nosotros volvamos en las naves. Mas si el rubio Menelao mata a Alejandro, devuélvanos los troyanos a Helena y las riquezas todas, y paguen a los argivos la indemnización para que llegue a conocimiento de los hombres venideros. Y si vencido Alejandro, Príamo y sus hijos se negaren a pagar, me quedaré a combatir por ella hasta que termine la guerra. Dijo. Cortóles el cuello a los corderos y los puso palpitantes pero sin vida en el suelo. Príamo. Oídme teucros y aqueos de hermosas grebas. Yo regresaré a la ventosa Ilión, pues no podría ver con estos ojos a mi hijo combatiendo con Menelao caro a Ares. Dijo. Y el varón, igual a un dios, colocó los corderos en el carro. Subió el mismo y tomó la rienda si al instante volvió a Ilión. Héctor, hijo de Príamo, y el divino Odiseo, midieron el campo y echando dos suertes en un casco de bronce, lo meneaban para decidir quién sería el primero en arrojar la broncina a lanza. Pronto saltó la de París. Se sentaron los guerreros sin romper las filas. El divino Alejandro, esposo de Helena, vistió una magnífica armadura y de igual manera vistió las armas el aguerrido Menelao. Encontraronse aquellos en el medio campo y se detuvieron blandiendo las lanzas y mostrando el odio que recíprocamente se tenían. Alejandro arrojó el primero la luenga lanza y dio un bote en el escudo liso del Átrida, sin que el bronce lo rompiera. Y Menelao Átrida, disponiéndose a acometer con la suya, oró al padre Zeus. Menelao. Soberano Zeus, permíteme castigar al divino Alejandro, que me ofendió primero y hazle sucumbir a mis manos, para que los hombres venideros teman ultrajar a quien los hospedare y les ofreciere su amistad. Dijo, y blandiendo la luenga lanza, acertó en el escudo liso del priávida. La ingente lanza atravesó el terzo escudo, se clavó en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. El Átrida desenvainó entonces la espada guarnecida en argenteos clavos. Pero, al herir al enemigo en la cimera del casco, se le cayó de la mano, rota en tres o cuatro pedazos. Y el Átrida, alzando los ojos al anchuroso cielo, se lamentó diciendo, Menelao. Padre Zeus, no hay Dios más funesto que tú. Esperaba castigar la perfidia de Alejandro, y la espada se quiebra en mis manos. La lanza es arrojada inútilmente, y yo no consigo vencerle. Dice. Y arremetiendo a París, cógele por el casco adornado con espesas crines. Y lo arrastra hacia los saqueos de hermosas grebas, medio ahogado por la bordada correa que le apretaba el delicado cuello. Y se lo hubiera llevado, si al punto no lo hubiese advertido Afrodita, hija de Zeus, que rompió la correa. El casco vacío siguió a la robusta mano. El héroe lo volteó y arrojó a los saqueos. De nuevo asaltó Menelao a París para matarle con la broncina lanza, pero Afrodita arrebató a su hijo con gran facilidad y llevóle, envuelto en densa niebla, al oloroso y perfumado tálamo. Luego fue a llamar a Helena, hallándola en la alta torre. Tiró suavemente de su perfumado velo, y tomando la figura de una anciana cardadora, que allá en la sedemonia le preparaba a Helena hermosas lanas, le dijo la diosa Afrodita. Afrodita, ven acá. Te llama Alejandro para que vuelvas a tu casa. Hállase esplendente por su belleza y sus vestidos en el torneado lecho. Así dijo. Helena sintió que en el pecho le palpitaba el corazón, pero al ver el hermosísimo cuello, los lindos pechos y los refulgentes ojos de la diosa se asombró y dijo. Helena, cruel, ¿por qué quieres engañarme? ¿Me llevarás acaso más allá a cualquier populosa ciudad de la Frigia o la Meonia amena, donde algún hombre dotado de palabra te sea querido? ¿Vienes con engaños porque Menelao ha vencido al divino Alejandro y quieres que yo, la odiosa, vuelva a casa? Afrodita, no me irrites, desgraciaba. No seas que enojándome, te besampare, te aborrezca de modo tan extraordinario como hasta aquí te amé. Ponga funestos odios entre Teucros y Dánaos, y tú perezcas de mala muerte. Así dijo. Helena, hija Beseus, tuvo miedo, y echándose el blanco y espléndido velo, salió en silencio tras la diosa. Tan pronto como llegaron al magnífico palacio de Alejandro, la divina entre las mujeres se fue derecha a la cámara nucial de elevado techo. La risueña Afrodita colocó una silla delante de Alejandro, sentose Helena, hija de Zeus, y apartando la vista de su esposo, le increpó con estas palabras. Helena, vienes de la lucha y hubieras debido perecer a manos del esforzado varón que fue mi anterior marido. La sonabas de ser superior a Menelao, Caro Ares, en fuerza en puños y en el manejo de la lanza, pues provócale de nuevo a singular combate. Pero no, te aconsejo que desistas y no quieras pelear con el rubio Menelao, no sea que enseguida sucumbas herido por su lanza. París. Mujer, no me salieras con amargos baldones. Hoy ha vencido Menelao con el auxilio de Atenea. Otro día le venceré yo. Mas, ea, acostémonos y volvamos a ser amigos. Jamás la pasión se apoderó de mi espíritu como ahora, ni cuando, después de robarte, partimos de la amena la sedemonia en las naves surcadoras del ponto y llegamos a la isla de Caranae. Dijo, y empezó a encaminarse al tálamo. Acostaronse ambos en el torneado lecho, mientras el átrida se revolvía entre la muchedumbre, buscando al deiforme Alejandro. Pero ningún troyano ni aliado ilustre pudo mostrárselo a Menelao, que no por amistad le hubieran ocultado. Y Agamenón, rey de hombres, les dijo, Agamenón, oíd, troyanos, tárdanos y aliados. Es evidente que la victoria quedó por Menelao, caro a Ares. Entregadnos la argiva Helena con sus riquezas y pagad una indemnización, la que sea justa, para que llegue a conocimiento de los venideros. Así dijo el átrida, y los demás aqueos aplaudieron. Rapsodia 4 Violación de los juramentos. Agamenón revista las tropas. Sentados en el áureo pavimento junto a Zeus, los dioses celebran un consejo. La venerable Eva escanciaba néctar y ellos recibían la copa de oro y contemplaban la ciudad de Troya. Pronto el crónida intentó saerir a Hera con mordaces palabras y hablando fingidamente dijo, Zeus. Dos son las diosas que protegen a Menelao. Hera argiva y Atenea la alcomenia. Pero sentadas a distancia se contentan con mirarle, mientras que Afrodita, amante de la risa, acompaña constantemente al otro, y ahora le acaba de salvar cuando él mismo creía perecer. Pero como la victoria quedó por Menelao, Caro Ares, deliberemos sobre sus futuras consecuencias, si conviene promover nuevamente el funesto combate o reconciliar a entre ambos pueblos. Si a todos agradara, la ciudad del rey Príamo continuaría poblada y Menelao se llevaría la argiva Helena. Así dijo. Atenea y Hera, que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los teucros, se mordieron los labios. Atenea guardó silencio y nada dijo. Pero a Hera no le cupo la ira en el pecho y exclamó. Hera. Crudelísimo Crónida, ¿qué palabras proferiste? ¿Quieres que sea vano e ineficaz mi trabajo? Haz lo que dices, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Zeus, desdichada. ¿Qué graves ofensas te infieren Príamo y sus hijos, para que anheles destruir la bien edificada y León? Haz lo que te plazca, no sea que de esta disputa se origine una gran riña entre nosotros. Otra cosa voy a decirte que fijarás en tu memoria. Cuando yo tenga vehemente deseo de destruir alguna ciudad, no retardes mi cólera y déjame hacer lo que quiera, ya que ésta te la cedo espontáneamente. De las ciudades que los hombres terrestres habitan, la Sagrada y León era la preferida de mi corazón, con Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Mi altar jamás careció en ella de alimento debido, libaciones y vapor de grasa quemada. Era. Tres son las ciudades que más quiero, Argos, Esparta y Mecenas. Destrúyelas cuando las aborrezca tu corazón y no las defenderé. Y si me opusiese, nada conseguiría porque tu poder es muy superior. Pero es preciso que mi trabajo no resulte inútil. También yo soy una deidad. Nuestro linaje es el mismo, y el artero Cronos engendróme la más venerable, por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya, de ti, que reina sobre los inmortales todos. Transijamos. Manda presto a Atenea que vaya al campo de la terrible batalla de teucros y aqueos, y procure que los teucros empiecen a ofender contra lo jurado a los envanecidos aqueos. Así dijo. No desobedeció el padre de los hombres y de los dioses, y dirigiéndose a Atenea, profirió enseguida estas aladas palabras. Zeus. Ve muy presto al campo de los teucros y de los aqueos, y procura que los teucros empiecen a ofender contra lo jurado a los envanecidos aqueos. Contales voces instigóle. Y Atenas bajó en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo. La diosa transfigurada en varón penetró en el ejército teucro buscando al deiforme Pándaro. Halló por fin al eximio y fuerte hijo de Licaón, en medio de las filas de hombres valientes escudados que con él habían llegado de la orilla del esepo. Y deteniéndose, le dijo estas aladas palabras. Atenea. ¿Querrás obedecerme, hijo valeroso de Licaón? Si te atrevieras a disparar una veloz flecha contra Menelao, alcanzarías gloria entre los teucros y te lo agradecerían todos, y particularmente el príncipe Alejandro. Este te haría espléndidos presentes si viera que a Menelao, delicoso hijo de Atreo, le suben a la triste pira muerto por una de tus flechas. Ea, tira una saeta al ínclito Menelao, y bota sacrificar a Apolo, nacido en Licia, una hecatombe perfecta de corderos primogénitos, cuando vuelvas a tu patria, la sagrava ciudad de Celea. Así dijo Atenea. El insensato se dejó persuadir. Tendió el arco, y sus valientes amigos le cubrieron con los escudos, para que los belicosos aqueos no arremetieran contra él antes que Menelao, aguerrido hijo de Atreo, fuese herido. Armado así, rechinó el gran arco circular. Crujió la cuerda y saltó la puntiaguda flecha. No se olvidaron de tío Menelao, los felices e inmortales dioses y especialmente la hija de Zeus, que impera en las batallas, la cual poniéndose delante, desvió la amarga flecha. La saeta atravesó el ajustado cinturón y, rompiendo la chapa, rasguñó la piel y al momento brotó de la herida negra sangre. Y el rey Agamenón, haciendo de la mano a Menelao, dijo a Agamenón. Hermano querido, para tu muerte celebré el jurado convenio cuando te puse delante de todos a fin de que lucharas por los aqueos tú solo con los troyanos. Así te han herido. Pero no serán inútiles el pacto, la sangre de los corderos, las libaciones de vino puro y el apretón de manos. Si el olímpico no los castiga ahora, lo hará más tarde y pagarán cuanto hicieron con una gran pena, con sus propias cabezas, sus mujeres y sus hijos. El Zeus crónida, que vive en el éter, irritado por este engaño, agitará contra ellos su égida espantosa. Pero será grande mi pesar, oh Menelao, si mueres y llegas al término fatal de tu existencia, he de volver con gran oprobio a la árida Argos, porque los aqueos se acordarán enseguida de su tierra patria. Dejaremos como trofeo en poder de Príamo y de los troyanos a la argiva Helena, y tus huesos se pudrirán en Troya a causa de una empresa no llevada a cumplimiento. Para tranquilizarle respondió el rubio Menelao. Menelao, ten ánimo y no espantes a los aqueos. La aguda flecha no me ha clavado en sitio mortal. Agaminón. Taltibio, llama pronto a Macaón, el hijo del insigne médico Asclepio, para que reconozca al aguerrido Menelao. Así dijo, y el heraldo fuese por entre los aqueos. Buscó con la vista al héroe Macaón, y luego, mientras se ocupaban en curar a Menelao, valiente en la pelea, llegaron las huestes de los escudados teucros. Vistieron aquellos la armadura, y ya sólo pensaron en el combate. Entonces no hubieras visto que el adivino Agaminón se durmiera, temblara o rehuyera el combate. A cuantos veía, de entre los dánaos de ágiles corceles, que se apercibían para la pelea, los animaba diciendo, Agaminón. ¡Argivos! No desvalle vuestro impetuoso valor. El padre Zeus no protegerá a los pérfidos, como han sido los primeros en faltar a lo jurado. Sus tiernas carnes serán pastos de buitres, y nosotros nos llevaremos en las naves a sus esposas e hijos. De tal suerte revisaba las filas de guerreros. Halló a Néstor, elocuente orador de los pilios, ordenando a los suyos y animándoles a pelear. Néstor. Nadie, confiando en su pericia, quiera luchar solo y fuera de las filas con los teucros. El que caiga del caballo y suba al de otro, pelee con la lanza, pues hacerlo así es mucho mejor. Con tal prudencia y ánimo en el pecho, destruyeron los antiguos muchas ciudades y murallas. Agaminón. ¡Oh, anciano! Así como conservas el ánimo en tu pecho, tuvieras y menoscabo las fuerzas. Pero te abruma la vejez que a nadie respeta. Ojalá que otro cargase con ella y tú fueras contado entre los jóvenes. Néstor. Átrida. También yo quisiera ser como cuando maté al divino Ereutalión. Pero jamás las deidades lo dieran todo y al mismo tiempo a los hombres. Ya para mí llegó la Senectur. Esto no obstante, acompañaré a los que combaten en carros para exhortarlos con consejos y palabras que tal es la misión de los ancianos. Así dijo. Y el Átrida pasó adelante. Los capitanes Danaos daban órdenes a los suyos respectivos. Y éstos andaban callados y temerosos de sus caudillos. Los teucros avanzaban también en un confuso vocerío y entonces la discordia, penetrando por la muchedumbre, arrojó en medio de ella el combate funesto para todos. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los hombres armados de broncinias corazas. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos actanciosos de los matadores. Fue Antíloco quien primero mató a un guerrero teucro, a Equépolo talisíaba, que peleaba valerosamente en la vanguardia. Hirióle en la cimera del penachudo casco y la broncina lanza clavándose en la frente atravesó el hueso. Las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Allante del linaje de Zeus despojó a Simoicio Antémida. Antifo Priámida, que iba revestido de labrada coraza, lanzó por entre la muchedumbre su agudo dardo contra Allante. No lo tocó, pero hirió en la ingle al leuco compañero valiente de Odiseo. Odiseo irritado por tal muerte, se detuvo muy cerca del matador y le envasó la lanza, cuya broncina punta le entró por una sien y le salió por la otra. La oscuridad cubrió los ojos del guerrero. Arredraronse los combatientes delanteros, y el esclarecido Héctor y los argivos dieron grandes voces. Retiraron los muertos y avanzaron un buen trecho. Mas Apolo, que desde Pérgamo lo presenciaba todo, se indignó y con recios gritos exhortó a los teucros. Apolo. Acometed teucros, domadores de caballos. No cedáis en la batalla a los argivos, porque sus cuerpos no son de piedra ni de hierro, para que puedan resistir, si los herís, el tajante bronce. Ni pelea Aquileo, hijo de Tetis, la hermosa cabellera que se quedó en las naves, y allí rumia la dolorosa cólera. Así dijo el terrible Dios. A su vez la hija de Zeus, la gloriosísima tritogenia, recorría el ejército aqueo, y animaba a los remisos. Y quien hubiera recorrido el campo, llevado de la mano, y protegido de las saetas por palas de Atenea, no habría abandonado los hechos de armas, pues aquel día gran número de teucros y de aqueos yacían, unos junto a otros, caídos de cara al polvo. Unos junto a otros, caídos de cara al polvo. Rapsodia V, Principalía de Diomedes. Entonces palas de Atenea infundió a Diomedes tirida, valor y audacia, para que brillara entre todos los argivos, e hizo salir de su casco y de su escudo una incesante llama. Tal resplandor despedían la cabeza y los hombros del héroe, cuando Atenea lo llevó al centro de batalla. Tan luego, como el preclaro hijo de Licaón vio que Diomedes corría furioso por la llanura y desordenaba las falanges, tendió el corvo arco y le hirió en el hombro, y la coraza se manchó de sangre. Y el preclaro hijo de Licaón, al notarlo, gritó con voz recia. Pándaro. Arremeted, teucros de ánimo altivo, aguijadores de caballos. Herido está el más fuerte de los arqueos y no creo que pueda resistir por mucho tiempo. Así dijo gloriándose. Pero la veloz flecha no postró a Diomedes, el cual, retrocediendo, dijo a Esténelo, hijo de Capaneo. Diomedes. Óyeme, hija de Zeus que lleva la égida. Indómita. Si alguna vez amparaste benévola a mi padre, seme ahora propicia, oh Atenea, y haz que se ponga a tiro de lanza, y reciba la muerte de mi mano, quien se me anticipó hiriéndome, y ahora se jacta de que pronto dejaré de contemplar la fúlgida luz del sol. Así dijo rogando. Palas Atenea le oyó, y poniéndose a su lado, pronunció estas aladas palabras. Atenea. Cobra ánimo, Diomedes, y pelea con los teucros, pues ya infundí en tu pecho el paterno intrépido valor que acostumbraba Tideo, agitador del escudo, y aparté la niebla que cubría tus ojos, para que en la batalla conozcas bien a los dioses y a los hombres. Si alguno de aquellos viene a tentarte, no quieras combatir con los inmortales. Pero si se presentara en la lid Afrodita, hija de Zeus, hiérela con el agudo bronce. Con tal fuerza penetró en las filas troyanas de Omedes. Entonces hizo morir a Istíno y a Ipirón, pastor de hombres. Al primero le hirió con la broncinea lanza. Contra Ipirón desnudó la gran espada, y de un tajo en la clavícula, separóle el hombro del cuello y la espalda. Eneas advirtió que Diomedes destruía las hileras de los teucros, y fue en busca del divino Pándaro por la lisa y entre el estruendo de las lanzas. Halló, por fin, al fuerte y eximio hijo de Licaón, y deteniéndose a su lado, le dijo. Eneas. Pándaro, ¿dónde guardas el arco y las voladoras flechas? ¿Qué es de tu fama? Aquí no tienes rival, y en la lisa nadie se gloria de aventajarte. Ea levanta las manos a Zeus y dispara una flecha contra ese hombre que triunfa y causa males sin cuento a los troyanos. Pándaro. Eneas. Consejero de los teucros. Parécese por entero al aguerrido Tidida. Reconozco su escudo, su casco y sus corceles. Si ese guerrero es en realidad el belicoso hijo de Tideo, no se mueve con tal furia sin que alguno de los inmortales le acompañe. Arrojéle una saeta que le hirió. Creí enviarle a Aidonea, y sin embargo no le maté. Sin duda es un dios irritado. Con mala suerte, descolgué del clavo el corvo arco el día en que vine con mis teucros a la amena Ilión para complacer al divino Héctor. Si logro regresar y ver con estos ojos mi patria y mi mujer, córteme la cabeza a un enemigo si no rompo y tiro al relumbrante fuego este arco, ya que su compañía me resulta inútil. Eneas. No hables así. Las cosas no cambiarán hasta que acometamos a ese hombre y probemos la suerte de las armas. Así hablaron. Y subidos en el labrado carro, guiaron animosamente los briosos corceles en derechura al Tidida. Advertiólo Esténelo, preclaro hijo de Capaneo, y al punto dijo al Tidida estas aladas palabras. Esténelo. Diomedes, Tidida carísimo a mi corazón, veo que dos robustos varones desean combatir contigo. El uno, Pándaro, es hábil arquero y se jacta de ser hijo de Licaón. El otro, Eneas, se gloria de haber sido engendrado por el magnánimo Anuquises y su madre es Afrodita. Ea, subamos al carro. Retirémonos y cesa de revolverte furioso entre los combatientes delanteros. Diomedes. No me hables de huir. Sería impropio de mí batirme en retirada o amedrentarme. Desdeño subir al carro y tal como estoy iré a encontrarlos. Sus ágiles corceles no los llevarán lejos de aquí si por ventura alguno de aquellos puede escapar. Otra cosa voy a decir. Si la sabia Atenea me concede la gloria de matar a los dos, no se te olvide apoderarte de los corceles de Eneas para sacarlos de los teucros y traerlos a los aqueos, pues pertenecen a la raza de aquellos que el largovidente Zeus dio atroz en pago de su hijo Ganímedes. Así estos conversaban. Pronto Eneas y Pándaro, picando a los ágiles corceles, se les acercaron. Y el preclaro hijo de Licaón exclamó el primero. Pándaro. Corazón fuerte, hombre belicoso, hijo del ilustre Tideo. Ya que la veloz flecha no te derribó, voy a probar si te hiero con la lanza. Dijo. Y blandiendo la ingente arma, dio un bote en el escudo del Tirida. La broncina punta atravesó la rodela y llegó muy cerca de la coraza. Pándaro. Tienes el ijar atravesado de parte a parte, y no creo que resistas largo tiempo. Inmensa es la gloria que acabas de darme. Sin turbarse, le repitió el fuerte Diomedes. Diomedes. Erraste el golpe. No has acertado, y creo que no dejaréis de combatir hasta que uno de nosotros caiga y arte de sangre a Ares. Dijo. Y le arrojó la lanza, que dirigida por Atenea, le atravesó los blancos dientes. El duro bronce cortó la punta de la lengua y apareció por debajo de la barba. Pándaro cayó del carro. Sus lucientes y labradas armas resonaron. Espantaronse los corceles de ágiles pies, y allí acabaron la vida y el valor del guerrero. Saltó Eneas del carro con el escudo y la larga pica. Y temiendo que los saqueos le quitaran el cadáver, defendíalo como un león que confía en su bravura. Púsose delante del muerto. En yesta la lanza, y embrazado el liso escudo, y profiriendo horribles gritos, se disporía a matar a quien se le opusiera. Mas el tibida, cogiendo una gran piedra, hirió a Eneas en la articulación del isquión con el fémur. La áspera piedra rompió la cótila, desgarró ambos tendones y arrancó la piel. El héroe cayó de rodillas. Apoyó la robusta mano en el suelo, y la noche oscura cubrió sus ojos. Allí pereciera el rey de los hombres, Eneas, si al punto no lo hubiese advertido su madre Afrodita, hija de Zeus, que lo había concebido de anuquises pastor de bueyes. La diosa tendió sus niveos brazos al hijo amado y le cubrió con un doblez del refulgente manto. Mientras Afrodita sacaba a Eneas de la lisa, el hijo de Canapeo no echó en olvido las órdenes que le diera Diomedes, valiente en el combate. Sujetó allí separadamente de la refriega sus solípedos caballos, amarrando las bridas al barandal. Y apoderándose de los corceles de lindas crines de Eneas, hízolos pasar de los teucros a los aqueos de hermosas grebas, y entregándolos a Edeipilo, el compañero a quien más honraba. Acto continuo, el héroe subió al carro, hació las lustrosas riendas, y guió solícito hacia el tirida a los caballos de duros cascos. El héroe perseguía con el cruel bronce a Cipris, conociendo que era una deidad débil, no de aquellas que imperan en el combate de los hombres, como Atenea o Eneo, asoladora de ciudades. Tan pronto como llegó a alcanzarla, el hijo del magnánimo Tideo, calando la afilada pica, rascuñó la tierna mano de la diosa. La punta atravesó el peplo divino y rompió la piel de la palma. Brotó sangre divina, o por mejor decir, el licor, que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses, pues no comen pan ni beben el negro vino, y por esto carecen de sangre y son llamados inmortales. La diosa dando una gran voz, apartó a su hijo, que Febo Apolo recibió en sus desanube. Y Diomedes, valiente en el combate, dijo a voz en cuello. Diomedes. Hija Beseus, retírate del combate y la pelea. ¿No te basta engañar a las débiles mujeres? Creo que si intervienes en la batalla, te dará horror la guerra, aunque te encuentres a gran distancia de donde la haya. Así dijo. La diosa retrocedió turbada. Iris de pies veloces como el viento, haciéndola de la mano, la sacó del tumulto cuando ya el dolor la abrumaba y el hermoso cutis se ennegrecía. Y como aquella encontrara al furibundo Ares sentado a la izquierda de la batalla, con la lanza y los veloces caballos, envueltos en una nube, se hincó de rodillas y pidióle con instancia los corceles de áureas bridas. Afrodita. Querido hermano, compadécete de mí y dame los caballos para que pueda volver al Olimpo, a la mansión de los inmortales. Me duele la herida que me infirió un hombre, el Tididida, quien sería capaz de pelear con el padre Zeus. Dijo. Y Ares le cedió los corceles de áureas bridas. Afrodita subió al carro, Iris se puso a su lado. Pronto llegaron a la morada de los dioses al alto Olimpo. La diosa Afrodita se refugió en el regazo de su madre. Dione. ¿Cuál de los celestes dioses, hija querida, de tal modo te maltrató? Afrodita. Y diome el hijo de Tideo, diome de soberbio, porque sacaba de la lisa a mi hijo Eneas carísimo para mí. Dione. Sufre el dolor, hija mía, y sopórtalo, que muchos de los que habitamos olímpicos palacios hemos tenido que tolerar a ofensas de los hombres, a quienes excitamos para causarnos unos dioses a otros horribles males. A ese le ha excitado contra ti, Atenea. Insensato. Ignora el hijo de Tideo, que quien lucha con los inmortales ni llega a viejo, ni los hijos le reciben llamándole padre. Dijo. Y con ambas manos restañó el licor. La mano se curó y los acervos dolores se calmaron. Atenea y Hera, que lo presenciaban, intentaron saerir a Zeus crónida con mordaces palabras. Atenea. Padre Zeus, ¿te irritarás conmigo por lo que diré? Sin duda Cipris quiso persuadir a alguna aquea de hermoso peplo a que se fuera con los troyanos, que tan queridos le son, y acariciándola áurea o broche, le rasguñó la delicada mano. Así dijo. Sonrióse el padre de los hombres y los dioses, y llamando a la áurea afrodita dijo. Zeus. A ti, hija mía, no te han sido asignadas las acciones bélicas. Dedícate a los dulces trabajos del himeneo, y el impetuoso Ares y Atenea cuidarán de aquellas. Así los dioses conversaban. Diomedes, valiente en el combate, cerró con Eneas, pues impulsado por el deseo de acabar con el héroe, ya ni al gran Apolo respetaba. Tres veces asaltó a Eneas con intención de matarle. Tres veces agitó Apolo el refulgente escudo, y cuando semejante a un los atacaba por cuarta vez, Apolo el que hiere de lejos, le increpó con aterradoras voces. Apolo. Tidida, piénsalo mejor y retírate. No quieras igualarte a las deidades, pues jamás fueron semejantes la raza de los inmortales dioses y la de los hombres que andan por la tierra. Así dijo. El Tidida retrocedió un poco, y el dios sacando a Eneas del combate, le llevó al templo en la sácara Pérgamo. En tanto, Apolo, que lleva arco de plata, formó un simulacro de Eneas y su armadura. Y alrededor del mismo, eucros y divinos aqueos chocaban las rodelas de cuero de buey y los alados broqueles que protegían sus cuerpos. Y Febo Apolo dijo entonces al furibundo Ares. Apolo. Ares funesto a los mortales, manchado de homicidios demoledor de murallas. ¿Quieres entrar en la lisa y sacar a ese hombre, Altidida, que sería capaz de combatir hasta con el padre Zeus? Primero hirió a Cipris en el puño, y luego, semejante a un dios, cerró conmigo. El funesto Ares, tomando la figura del ágil acamante caudillo de los tracios, exhortó a los ilustres hijos de Príamo, alumnos de Zeus. Ares. Hijos del rey Príamo, alumno de Zeus. ¿Hasta cuándo dejaréis que el pueblo perezca a manos de los aqueos? ¿Acaso hasta que el enemigo llegue a las sólidas puertas de los muros? Ya se entierra un varón a quien honrábamos como el divino Héctor, Eneas, hijo del magnánimo Anuquises. Ea saquemos del tumulto al valiente amigo. A su vez, Sarpedón reprendía así al divino Héctor. Sarpedón. Héctor, ¿qué se hizo del valor que antes mostrabas? Dijiste que defenderías la ciudad, sin tropas ni aliados, sólo con tus hermanos y tus deudos. Pero éstos están como perros en torno a un león, mientras combatimos los que únicamente somos auxiliares. Preciso es que te ocupes de luchar día y noche, y supliques a los caudillos de los auxiliares venidos de lejanas tierras que resistan. Así habló Sarpedón. Sus palabras royeronle el ánimo a Héctor que enseguida saltó del carro al suelo, sin dejar las armas, y blandiendo un par de afiladas picas se recorrió el ejército. Los teucros volvieron la cara a los saqueos para embestirlos, y los argivos sostuvieron a piñabos la acometida y no se arredraron. El furibundo Ares cubrió el campo de espesa niebla para socorrer a los teucros, cumpliendo así el encargo que le hizo febo Apolo, cuando vio que Palas Atenea, la protectora de los dánaos, se ausentaba. El tío sacó a Eneas del suntuoso templo, e infundiendo valor al pastor de hombres, le dejó entre sus compañeros. Allante Telamonio, Allante de Oileo, Odiseo y Diomedes, enardecían a los dánaos en la pelea. El Átrida bullía entre la muchedumbre y a todos exhortaba. Agamenón. —¡Oh, amigos, sed hombres, mostrad que tenéis un corazón esforzado y avergonzaos de perecer cobardes en el duro combate! Los que huyen ni alcanzan gloria ni entre sí se ayudan. Dijo, y despidiendo con ligereza el dardo, hirió al caudillo de Icoonte Peregácida, compañero del magnánimo Eneas, a quien veneraban los troyanos. De Icoonte cayó con estrépito, y sus armas resonaron. Luego mataron a Pilémenes, igual a Ares, caudillo de los valientes y escudeados paflagones. El Átrida menelao, famoso por su pica, envasóle la lanza junto a la clavícula. Por su parte antíloco, hijo del magnánimo Néstor, hirió de una pedrada en el codo al buen escudero, midón a tímiada, cuando éste revolvía los solípedos caballos, y acometiéndole con la espada, le dio un tajo en las sienes. Ares manejaba una lanza enorme, y ya precedía a Héctor, ya marchaba detrás del mismo. Al verle, estremecióse Diomedes valiente en el combate. Diomedes, oh amigos, cómo nos admiramos de que el divino Héctor sea avilancero y audaz luchador. A su lado hay siempre alguna deidad para librarle de la muerte, y ahora es Ares transfigurado en mortal quien le acompaña. Emprended la retirada, y no queráis combatir denoradamente con los dioses. Así dijo. Los teucros llegaron muy cerca de ellos, y Héctor mató a dos varones diestros que iban en un mismo carro, Menestes y Anquílao. El lado poderoso llevó contra Sarpedón, igual a un dios, a Tlepolemo Heráclida, valiente y de gran estatura. Cuando ambos héroes, hijo y nieto de Zeus, que amontona las nubes, se hallaron frente a frente, Tlepolemo fue el primero en hablar, y dijo, Tlepolemo, Sarpedón, príncipe de los lisios, ¿qué necesidad tienes no estando ejercitado en la guerra de venir a temblar? Mienten cuantos afirman que eres hijo de Zeus, pues desmereces mucho de los varones engendrados en tiempos anteriores por este dios. Pero tú eres de ánimo opacado. Dejáis que las tropas perezcan. No creo que tu venida de la lisia sirva para la defensa de los troyanos, pues, vencido por mí, entrarás por las puertas del Hades. Sarpedón. Tlepolemo. Yo te digo que la perdición y la negra muerte de mi mano te vendrán. Y muriendo, herido por mi lanza, me darás gloria, y a Hades, el de los famosos corceles, el alma. Así dijo Sarpedón, y Tlepolemo alzó la lanza de Fresno. Las luencas lanzas partieron a un mismo tiempo de las manos. Sarpedón hirió a Tlepolemo. La dañosa punta atravesó el cuello, y las tinieblas de la noche velaron los ojos del guerrero. Tlepolemo dio con su gran lanza en el muslo izquierdo de Sarpedón, y el bronce penetró con ímpetu hasta el hueso. Pero todavía su padre lo libró. Los ilustres compañeros de Sarpedón, igual a un dios, sacáronle del combate. A su vez, los saqueos de hermosas grebas se llevaron del campo a Tlepolemo. El divino odiseo de ánimo paciente lo vio. Sintió que se le enardecía el corazón, y revolvió en su mente y en su espíritu si debía perseguir al hijo de Zeus donante o privar de la vida a muchos licios. Y hubiera matado a muchos si no le hubiese notado muy presto el gran Héctor, el cual, cubierto de luciente bronce, se abrió calle, e infundió terror a los dánaos. Holgóse de su llegada Sarpedón, hijo de Zeus, y profirió estas lastimeras palabras. Sarpedón. Priámida, no permitas que yo, tendido en el suelo, llegue a ser presa de los dánaos. Socórreme y pierda la vida luego en vuestra ciudad. Así dijo. Héctor pasó corriendo sin responderle, porque ardía en deseos de rechazar cuanto antes a los argivos. Los argivos, al acometer los ares y Héctor, armado de bronce, se batían en retirada desde que supieron que el gran dios se hallaba con los teucros. Cuando era la diosa de los niveos brazos, vio que Héctor y Ares mataban muchos argivos. Dijo a Atenea estas palabras aladas. Era. Oh dioses, hija de Zeus, que lleva la égida. Vana será la promesa que hicimos a Menelao, de que no se iría sin destruir la bien murada Ilión, si dejamos que el pernicioso Ares ejerza sus furores. Dijo. Y Atenea, la diosa de los ojos de lechuza, no desobedeció. Era, deidad veneranda, hija del gran Cronos, aparejó los corceles y Atenea, hija de Zeus, se armó para la guerra. Era picó con el látigo a los corceles, y de propio impulso abrieronse rechinando las puertas del cielo, y hallaron a Cronión. Era. Padre Zeus, ¿no te indignas contra Ares al presenciar sus atroces hechos? ¿Cuántos y cuáles varones aqueos ha hecho perecer temeraria e injustamente? Yo me aflijo. Padre Zeus, ¿te irritarás conmigo si a Ares le ahuyento del combate, causándole funestas heridas? Zeus. Ea aguija contra él a Atenea, que impera en las batallas, pues es quien suele causarle más vivos dolores. Así dijo. Era le obedeció, y picó a los corceles que volaron gozosos entre la tierra y el estrellado cielo. Tan pronto como ambas deidades llegaron a Troya, Era paró el carro en el lugar donde los dos ríos Simois y Escamandro juntan sus aguas. Cuando llegaron al sitio donde estaba el fuerte Diomedes, domador de caballos con los más y mejores de los adalides, que parecían carniceros leones o puercos monteses, se detuvieron. Y Era, tomando el aspecto del magnánimo esténtor, que tenía bozarrón de bronce y gritaba tanto como otros cincuenta, exclamó. Era. ¡Qué vergüenza argivos, hombres sin dignidad! Admirable sólo por la figura. Mientras el divino Aquileo asistía a las batallas, los teucros amedrentados por su formidable pica, no pasaban de las puertas de Ardanias, y ahora combaten lejos de la ciudad, junto a las cóncavas naves. Con tales palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Atenea fue en busca del Tidida, y halló a este príncipe junto a su carro y sus corceles. Atenea. ¡Cuán poco se parece a su padre el hijo de Tideo! Era éste de pequeña estatura, pero conservaba siempre su espíritu valeroso. Mas, o el excesivo trabajo de la guerra ha fatigado tus miembros, o te domina el exánime terror. No, tú no eres el hijo del aguerrido Tideo Enida. Diomedes, te conozco diosa hija de Zeus. Por esto te hablaré gustoso. No me domina el exánime terror ni flojedad alguna, pero recuerdo todavía las órdenes que me diste. No me dejabas combatir con los bienaventurados dioses, pero si Afrodita, hija de Zeus, se presentara en la pelea, debía herirla con el agudo bronce. Pues bien, ahora retrocedo, porque comprendo que Ares impera en la batalla. Atenea. Diomedes, Tidida, carísimo a mi corazón. No temas a Ares ni a ninguno de los inmortales. Ea, endereza los solípedos caballos a Ares el primero. Hiérele de cerca y no respetes al furibundo Dios, que a Hera y a mí nos prometió combatir contra los teucros, y ahora está con aquellos, y se ha olvidado de sus palabras. Apenas hubo dicho estas palabras, asió de la mano a Esténelo, que saltó diligente a tierra. Montó la enardecida diosa colocándose al lado del ilustre Diomedes. Al hallarse a corta distancia, Ares, que deseaba quitar la vida a Diomedes, le dirigió la broncina lanza, pero Atenea, acogiéndola y alejándola, hizo que aquel diera el golpe en vano. A su vez Diomedes atacó a Ares con la broncina lanza, y palas Atenea apuntándole a la hijada del dios, Hiriole. Desgarró el hermoso cutis y retiró el arma. El broncino Ares clamó como gritarían nueve o diez mil hombres, y temblaron amedrentados aqueos y teucros. El dios llegó enseguida al alto Olimpo, mansión de las deidades, se sentó al lado de Zeus Cronión, mostró la sangre inmortal que emanaba de la herida, y suspirando, dijo estas aladas palabras. Ares. Padre Zeus, ¿no te indignas al presenciar tan atroces hechos? Siempre los dioses hemos padecido males horribles que recíprocamente nos causamos para complacer a los hombres. Pero todos estamos airados contigo, porque engendraste una hija funesta, loca, que sólo se ocupa de acciones inicuas. Cuantos dioses hay en el Olimpo, todos te obedecen y acatan, pero ella no la sujetas con palabras ni con obras, sino que la instigas. Zeus. Inconstante. No te lamentes sentado junto a mí, pues me eres más odioso que ningún otro de los dioses del Olimpo. Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas, y tienes el espíritu soberbio de tu madre Hera, a quien apenas puedo dominar con mis palabras. Pero no permitiré que los dolores te atormenten, porque eres de mi linaje, y para mí te parió tu madre. Dijo, y mandó a Peón que le curara, mientras que era Argiva, y Atenea a la Alcomenia, regresaron también al palacio del gran Zeus cuando lograron que Ares, funesto a los mortales, de matar hombres se abstuviera. Rapsodia VI. Coloquio de Héctor y Andrómaca Quedaron solos en la batalla horrenda Teucros y Aqueos, y la pelea se extendía entre las corrientes del Simois y del Jano. Allante Telamonio, antemural de los Aqueos, rompió el primero la falange troyana, e hizo aparecer la aurora de la salvación entre los suyos, hiriendo de muerte al valiente acamante, hijo de Eusoro. Acertóle en la cimera del casco guarnecido. La lanza se clavó en la frente, la broncina punta atravesó el hueso, y las tinieblas cubrieron los ojos del guerrero. Diomedes, valiente en el combate, mató a Axilo Teutránida, que abastando de bienes moraba en la bien construida Arisbe, y era muy amigo de los hombres. Pero ninguno de ellos vino entonces a librarle. Y Diomedes le quitó la vida a él y a su escudero Calacio. Por su parte Menelao, valiente en la pelea, acogió vivo a Adrasto, quien abrazando las rodillas del héroe suplicaba. Adrasto. Hazme prisionero, hijo de Atreo, y recibirás digno rescate. Muchas cosas de valor tiene mi opulento padre, bronce, oro, hierro labrado. Con ellas te pagaría si supiera que estoy vivo en las naves aqueas. Así dijo, y le conmovió el corazón. E iba Menelao a ponerle en las manos del escudero, cuando Agamenón corrió a su encuentro, y le increpó, diciendo, Agamenón, ¡ah, bondadoso! ¿Por qué así te apiabas de estos hombres? ¡Excelentes cosas hicieron los troyanos en tu casa! Ninguno de los que caigan en nuestras manos se libre de tener nefasta muerte, ni siquiera el que la madre lleve en el vientre, ni ese escape. Perezcan todos los de Ilión, sin que sepultura alcancen ni memoria dejen. Así diciendo, cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Repelió Menelao al héroe Adrasto, que herido en el ijar por el rey Agamenón cayó de espaldas. El átrida le puso el pie en el pecho y le arrancó la lanza. Néstor en tanto animaba a los argivos, dando grandes voces. Néstor, ¡oh queridos héroes dánaos servidores de Ares! No se quede atrás para recoger despojos y volver, llevándolos más que pueda a las naves. Ahora matemos hombres, y luego, con más tranquilidad, despojaréis en la llanura los cadáveres de cuantos mueran. Así diciendo, les excitó a todos el valor y la fuerza. Los teucros hubieran vuelto a entrar en Ilión, acosados por los belicosos saqueos, si Heleno Priámida, el mejor de los augures, no se hubiese presentado a Eneas y a Héctor para decirles. Heleno. Eneas y Héctor, ya que el peso de la batalla gravita principalmente sobre vosotros, quedaos aquí. Recorred de las filas y detened a los guerreros antes que se encaminen a las puertas. Y tú, Héctor, ve a la ciudad, y di a nuestra madre que llame a las venerables matronas, vaya con ellas al templo dedicado a Atenea, y le bote sacrificar en el templo doce vacas de un año. Si apiadándose de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilión, al hijo de Tidego, feroz guerrero cuya bravura causa nuestra derrota. Así dijo. Y Héctor obedeció a su hermano. Saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y blandiendo dos puntiagudas lanzas, recorrió el ejército por todas partes. Animóle a combatir y promovió una terrible pelea. Los teucros volvieron la cara y afrontaron a los argivos, y éstos retrocedieron y dejaron de matar. Héctor exhortaba a los teucros, diciendo en altavoz, Héctor. Ánimosos troyanos, aliados de lejas tierras venidos, sed hombres, amigos y mostrad vuestro impetuoso valor, mientras voy a Ilión y encargo a los respetables próceres y a nuestras esposas que oren y ofrezcan hecatombes a los dioses. Al cabo de un tiempo, llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, y le salió al encuentro su alma madre, quien le dijo. Écabe. Hijo, ¿por qué has venido dejando el áspero combate? Sin duda los saqueos de aborrecido nombre deben de estrecharnos combatiendo alrededor de la ciudad, y tu corazón se ha impulsado a volver con el fin de levantar desde la Acrópolis las manos a Zeus. Pero, aguarda, traeré vino dulce como la miel, para que primeramente lo libres al padre Zeus y a los demás inmortales. Héctor. No me des vino, venerada madre, no sea que me enerves y me prives del valor. Pero tú congrega a las matronas. Llévate perfumes y, entrando en el templo de Atenea, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio. Así dijo. Écabe, volviendo al palacio llamó a las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abrióles las puertas del templo de Atenea, Teano, hija de Siseo y esposa de Antenor, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Atenea. Teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Atenea y, orando, rogó así a la hija del gran Zeus, Teana. Veneranda Atenea, protectora de la ciudad divina entre las diosas, quiebrale la lanza a Diomedes y concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas Eseas. Así dijo rogando. Pero palas Atenea no accedió. Mientras invocaban de este modo a la hija del gran Zeus, Héctor se encaminó al magnífico palacio, que para Alejandro había labrado él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas y probaba el corvo arco, y a la argiva Helena sentaba entre sus esclavas. Y viendo aquel, increpole con injuriosas palabras. Héctor, desgraciado, no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo. El bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa. Y tú mismo reconvendrías a quien se jara en la pelea horrenda. ¡Ea, levántate! Alejandro. Héctor, justos y no excesivos son tus baldones. Atiende y óyeme. Permanecí aquí no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante, mi esposa me exhortaba a volver al combate, porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. ¡Ea, pues, aguarda! Y visto las marciales armas. ¡Oh, vete y te sigo y creo que lograré alcanzarte! Así dijo. Héctor nada contestó, y Helena hablóle con dulces palabras. Helena. Cuñado mío de esta perra maléfica y abominable. Ojalá que, cuando mi madre me dio a luz, un viento tempestuoso se me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar, antes que tales hechos ocurrieran. Y ya que los dioses determinaron causar tantos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte, a quien dolieran la indignación y los baldones de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo, ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate. Héctor. No me ofrezcas asiento. Helena, aunque me aprecies, mi corazón desea socorrer a los troyanos ya. Pero, tú has levantar a ese, y él mismo se dé prisa, para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy a ver a mi casa, y veo los criados a la esposa querida y al tierno niño. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor se fue. Llegó enseguida a su palacio, mas no encontró a Andrómaca, pues con el niño estaba en la torre, llorando y lamentándose. Acompañábale una sirvienta, llevando en brazos al tierno infante, el Héctorida Amado, a quien su padre llamaba Escalmandrio, y los demás Astianacti, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca Llorosa se detuvo a su lado y le dijo, Andrómaca. Desgraciado, tu valor te perderá. No te apiabas del tierno infante, ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda, pues los saqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque, si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares que ya no tengo padre ni venerable madre. Mis siete hermanos, que habitaban en el palacio, descendieron al Hades el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquileo. Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú mi floreciente esposo. Pues, ea, sé compasivo, quédate aquí en la torre y pon el ejército junto al cabraigo, que por allí la ciudad es accesible. Los más valientes, los hallantes, el célebre Idomeneo, los átridas, y el fuerte hijo de Tideo con los suyos, ya, por tres veces, se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. ¿Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele? Héctor. Todo esto me da cuidado, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas, si como un cobarde huyera del combate. Siempre supe ser valiente y pelear en primera fila entre los teucros, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo, y éste se recostó gritando, por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado, y rogó hacia Zeus y a los demás dioses. Héctor. Zeus y demás dioses. Concededme que este hijo mío sea, como yo, ilustre entre los teucros e igualmente esforzado. Que reine poderosamente en Ilión. Que digan de él cuando vuelva de la batalla. Es mucho más valiente que su padre. Esto dicho, se puso el yermo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó a su casa. París no demoró en el alto palacio, pues así que hubo vestido las magníficas armas, atravesó presuroso la ciudad, haciendo gala de sus pies ligeros. Alejandro alcanzó enseguida a su hermano, el divino Héctor, cuando éste regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa, y fue el primero en hablar. Alejandro. Mi buen hermano, mucho te hice esperar, a pesar de tu impaciencia, pues no he venido oportunamente. Héctor. Querido, nadie que sea justo reprenderá a tu trabajo en el combate, porque eres valiente, pero a veces te complaces en desalentarte, y no quieres pelear, y mi corazón se aflige cuando oigo que te baldonan los troyanos, que tantos trabajos sufren por ti. Rapsodia séptima. Combate singular de Héctor y Allante. Dichas estas palabras, el esclarecido Héctor y su hermano Alejandro, traspusieron las puertas con el ánimo impaciente por combatir. Cuando Atenea, la diosa de ojos de lechuza, vio que aquellos mataban a muchos argivos, en el duro combate, descendiendo de las cumbres del Olimpo, se encaminó a la sagrada Ilión. Pero, al advertirlo Apolo desde Pérgamo, fue a oponérsele, porque deseaba que los teucros ganaran la victoria. Encontraronse ambas deidades junto a la encina, y el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló primero. Apolo. —¿Por qué, enardecida, nuevamente, o hija del gran Zeus, vienes del Olimpo? ¿Acaso quieres dar a los danos la indécis a victoria? Porque de los teucros no te compadecerías, aunque estuviesen pereciendo. Si quieres conceder, suspenderemos por hoy el combate y la pelea. Y luego volverán a batallar hasta que logren arruinar a Ilión, ya que os place a vosotras, las inmortales, destruir esta ciudad. —Atenea. —Sea así, oh tú, que hieres de lejos. —Mas, ¿por qué medio has pensado suspender la batalla? —Apolo. —Hagamos que Héctor de corazón fuerte provoque a los dánaos a pelear con él en terrible y singular combate, e indignados los saqueos de hermosas grebas, susciten a alguien para que luche con el divino Héctor. Así dijo. Y Atenea no se opuso. —Heleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato a los dioses, y llegándose a Héctor, le dirigió estas palabras. —Heleno. —Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia a Zeus. —¿Querrás hacer lo que te diga yo, que soy tu hermano? —Manda que suspendan la batalla los teucros y los saqueos todos, y reta al más valiente de éstos a luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto el lado que mueras. Así dijo. Oyóle Héctor con intenso placer, y corriendo con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges troyanas. Agamenón contuvo a los saqueos, y Atenea y Apolo, transfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Zeus, y se deleitaban en contemplar a los guerreros. Entonces Héctor, puesto entre unos y otros, dijo, Héctor, oídme teucros y aqueos de hermosas grebas, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta. El excelso Crónida no ratificó nuestros juramentos y seguirá causándonos males a unos y a otros hasta que toméis la torreada y león o sucumbáis junto a las naves. Propongo lo siguiente. Y Zeus sea testigo. Si aquel con su bronce de larga punta consigue quitarme la vida, despójeme de las armas. Lléveselas a las concas naves, y entregue mi cuerpo a los míos, para que los troyanos y sus esposas los suban a la pira. Y si yo lo mataré a él, por concederme a Apolo tal gloria, me llevaré sus armas a la sagrada Ilión, las colgaré en el templo de Apolo, y enviaré el cadáver a las naves de muchos bancos para que los aqueos le erijan un túmulo a orillas del espacioso El Espondo. Así dijo. Todos se enudecieron, pues por vergüenza no rehusaban el desafío, y por miedo no se decidían a aceptar. Al fin levantóse Menelao, con el corazón afligidísimo, y los apostrofó de esta manera. Menelao. Hay de mí, hombres jactanciosos, aqueas que no aqueos. Grande y horrible, será nuestro oprobio si no sale ningún danao al encuentro de Héctor. Yo seré quien me arme, y luche con él, pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses. Esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamenón Átrida, el de vasto poder, asiole de la diestra exclamando. Agamenón. Deliras, Menelao, alumno de Zeus. Nada te fuerza a cometer una locura. Domínate, aunque estés afligido y no quieras luchar con Héctor Priamida, que a todos amedrenta, y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causaba horror al mismo Aquileo. Así dijo. Menelao obedeció, y sus servidores alegres quitaronle la armadura de los hombros. Entonces Néstor dijo, Néstor, ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. Cuán pronto Héctor, el de tremolante casco, tendría combate. De esta manera los incerpó el anciano, y nueve por juntos se levantaron. Néstor, levantóse el rey de hombres Agamenón, luego el fuerte Diomedes, Tivida, ambos hallantes, tras de ellos Idomeneo y su escudero Meriones, enseguida Eurípilo, y finalmente Toante Andremónida y el divino Odiseo. Todos estos querían pelear con el ilustre Héctor, y Néstor les dijo. Néstor. Echad suertes, y aquel a quien le toque, alegrará a los aqueos, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate, de la terrible lucha. Así dijo. Los nueve señalaron sus respectivas tarjas, y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Átrida. Los guerreros oraban, y alzaban las manos a los dioses. Néstor meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja de Allande. El héroe la reconoció con gran júbilo de su corazón, y tirándola al suelo a sus pies, exclamó. Allante Telamonio. Oh amigos, mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. Ea, mientras visto la bélica armadura, orad al soberano Zeus Cronión. Pusose Allante la armadura de luciente bronce, y vestidas las armas, marchó tan animoso como el terrible Ares, cuando se encamina al combate de los hombres. Los argivos se regocijaron grandemente, y un violento temblor se apoderó de los teucros. Al mismo Héctor palpitóle el corazón en el pecho. Allante Telamonio paróse, con el escudo en el pecho, muy cerca de Héctor, y amenazándole dijo. Allante Telamonio. Héctor. Ahora sabrás claramente, de solo a solo, cuáles adalides pueden presentar los dánabos, aún prescindiendo de Aquileo que rompe filas de guerreros, y tiene el ánimo de un león. Mas el héroe, enojado con Agamenón, permanece en las corvas naves, y somos muchos los capaces de pelear contigo. Héctor. Allante Telamonio, del linaje de Zeus, príncipe de hombres, no me tientes cual si fuera un débil niño, o una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versavo estoy en los combates y en las matanzas de hombres. A ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si puedo conseguirlo. Dijo. Y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Allante. La indomable punta oradó seis de estos, y en el séptimo quedó detenida. Allante, del linaje de Zeus, tiró a su vez su luenga lanza y dio en el escudo liso del priámida, y la robusta lanza se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar. Inclinóse el héroe y evitó la negra muerte. Y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones cuya fuerza es inmensa. El priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Allante, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Allante, arremetiendo, clavó la suya en el escudo de aquel. La punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor, y enseguida brotó la negra sangre. Mas no por esto cesó de combatir Héctor, sino que, volviéndose, cogió con su robusta mano un pedregón. Lo tiró, acertó a dar en el bollón central del gran escudo de Allante, e hizo resonar el bronce que lo cubría. Allante entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa. La piedra torció el borde inferior del hectóreo escudo, y, chocando con las rodillas de Héctor, le hizo caer de espaldas, asido al escudo. Pero Apolo enseguida le puso en pie. Y ya se hubieran atacado de cerca con las espaldas, si no hubiesen acudido dos heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres, que llegaron, respectivamente, del campo de los teucros y del de los aqueos. Taltibio e Ideo prudentes ambos. Estos interpusieron sus cetros entre los campeones, e Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras. Ideo Hijos queridos, no peleéis ni combatáis más. A entrambos os ama Zeus que amontona las nubes, y ambos sois belicosos. Pero la noche comienza, y ya será bueno obedecerla. Allante telamonio Ideo, ordenad a Héctor que lo disponga. Sea el primero en desistir, y que yo obedeceré, si él lo hiciere. Héctor Allante, puesto que los dioses te han dado corpulencia, valor y cordura, suspendamos por hoy el combate y la lucha. Y otro día, volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria a quien quisiere. Así, tú regocijarás en las naves a todos los aqueos, y yo alegraré en la ciudad del rey Príamo a los troyanos. Ea, hagámonos magníficos regalos para que digan a que os y teucros combatieron con encono, y se separaron unidos por la amistad. Cuando esto hubo dicho, entregó a Allante una espada guarnecida con argenteos clavos, y Allante regaló a Héctor un vistoso talí teñido en púrpura. Reunieronse los teucros en la acrópolis de Ilión, y la junta fue agitada y turbulenta. El prudente Antenor comenzó arengándolos de esta manera. Atenor Oídme, troyanos, dárdanos y aliados. Ea, restituyamos la argiva Helena con sus riquezas, y que los áteridas se la lleven. Ahora combatimos después de quebrar la fe ofrecida, y no espero que alcancemos éxito. Dijo y se sentó. Levantóse el divino Alejandro, esposo de Helena, y dijo, Alejandro. Antenor, no me place lo que propones. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Y a los troyanos les diré, paladinamente lo declaro, no devolveré la mujer, pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de argos, y aún otras que añadiré. Príamo Oídme, troyanos, dárdanos y aliados. Senado en la ciudad, acordaos de la guardia, y vigilad todos, al romper el alba, vaya Ideo a las cóncavas naves, y anuncia a los átridas, Agamenón y Menelao, la proposición de Alejandro. Si quieren que se suspenda el horrízo no combate para quemar los cadáveres, y luego volveremos a pelear, hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca. Así dijo. Apenas comenzó a alborear, Ideo se encaminó a las cóncavas naves, y halló a los dánaos, servidores de Ares, reunidos en junta cerca de la nave de Agamenón. El heraldo de Bozhonora, puesto en medio, les comunicó la propuesta de Alejandro, y Diomedes respondió. Diomedes. No se aceptan ni las riquezas de Alejandro, ni a Helena tampoco, pues es evidente, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos. Así se expresó, y todos los aqueos aplaudieron. El rey Agamenón dijo entonces a Ideo, Agamenón, Ideo, tú mismo oyes las palabras con que te responden los aqueos. Ellas son de mi agrado. En cuanto a los cadáveres, no me opongo a que sean quemados. Entregando sus cuerpos a las llamas, Seus Tonante, esposo de Hera, reciba el juramento. Dicho esto, alzó el cetro a todos los dioses, e Ideo regresó a la Sagrava Ilión, donde le esperaban reunidos en junta troyanos y dárdanos. El heraldo, puesto en medio, dijo la respuesta. Enseguida dispusieronse unos a recoger cadáveres y otros a ir por leña. A su vez, los arjivos salieron de las naves de muchos bancos para hacer lo mismo. Pero, además, erigieron con tierra un túmulo común. Posidón. Construyeron a partir del mismo una muralla. Y cavaron delante un gran foso profundo y ancho que defendieron con estacas. De tal suerte trabajaban los melenudos aqueos, y los dioses sentados junto a Seus fulminador los contemplaban. Posidón, que sacude la tierra, empezó a decir, Posidón. Padre Seus, ¿cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos? ¿No ves que los melenudos aqueos han construido delante de las naves, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora, y se echará en olvido el que hemos labrado yo y feo Apolo, cuando construimos la ciudad para el héroe Laomadonte. Seus, oh dioses, tú, prepotente batidor de la tierra, ¿qué palabras proferiste? A un dios muy inferior en fuerza y ánimo podría asustarle tal pensamiento, pero no a ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. Ea, cuando los aqueos de larga cabellera regresen a su patria tierra, derriba el muro, arrójalo entero al mar, y en arena otra vez la espaciosa plaza para que desaparezca la gran muralla aquea. Así estos conversaban. Al ponerse el sol, los aqueos tenían la obra acabada, y prepararon un festín espléndido. Y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados. Toda la noche estuvo el próbido Zeus, meditando cómo les causaría males y tronando de un modo horrible. El pálido temor se apoderó de todos, y nadie se atrevió a beber vino sin que antes se hiciera libaciones al prepotente cronión. Después se acostaron y el don del sueño recibieron. Rapsodio octava batalla interrumpida La aurora se esparcía por toda la tierra cuando Zeus reunió el ágora de los dioses y dijo, Zeus, oídme todos dioses y diosas. Ninguno de vosotros se atreva a transgredir mi mandato, antes bien a sentir todos. El dios que intente separarse de los demás y socorrer a los teucros o a los dánaos, como yo lo vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo. Ocogiéndole, lo arrojaré al tenebroso Tártaro, muy lejos, en lo más profundo del Báratro, debajo de la tierra, y conocerá enseguida cuánto aventaja mi poder a las demás deidades. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras. Al fin Atenea, la diosa de los ojos de Lesyusa, dijo. Atenea. Padre nuestro, Crónida, bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos Tánaos. Nos abstendremos de intervenir en el combate, si nos lo mandas. Pero sugeriremos a los argivos consejos saludables, a fin de que no perezcan todos a causa de tu cólea. Zeus. —Tranquilízate, tritogenia hija querida. No hablo con ánimo venino, pero contigo quiero ser complaciente. Esto bichonció los corceles de Aureas Crines, y subió al carro. Picó a los caballos que arrancaran. Pronto llegó Alida. Y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves aqueas. Los melenudos aqueos desayunaron, y enseguida tomaron las armas. También los teucros. Cuando los ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, y ya se oían los lamentos de los moribundos, y los gritos jactanciosos de los matadores. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre Zeus tomó la balanza de oro. Puso en ella los destinos de la muerte, el de los teucros y el de los aqueos. La desplegó, y tuvo más peso el día fatal de los aqueos. Zeus entonces tronó fuerte desde Lida, y envió una ardiente centella a los aqueos, quienes, al verla, se pasmaron. Los teucros y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover sobre los aqueos dañosos tiros, y el héroe gritaba. Héctor. Trollanos, lisios, dárdanos, que cuerpo a cuerpo combatís. Sed hombres y mostrad vuestro valor. Conozco que el crónida me concede, benévolo, la victoria y una gloria inmensa. Y envía perdición a los dánaos, quienes, oh necios, construyeron esos muros, que no podrán contener mi arrojo. Así habló vanagloriándose, y el héroe hubiese pegado ardiente fuego a las naves, bien proporcionadas, de no haber sugerido la venerable Hera, a Agamenón, que animara pronto a los aqueos. Fuese el átrido hacia las tiendas y las naves aqueas, y con voz penetrante gritaba a los dánaos, Agamenón. —¡Qué vergüenza, Arjivos! ¡Hombres sin dignidad! Admirable sólo por la figura. ¿Qué es de la jactancia con que decíamos que cada uno haría frente a la batalla de doscientos troyanos? —Padre Zeus, cúmpleme este voto. Déjanos escapar y librarnos de este peligro, y no permitas que los teucros maten a los aqueos. Así dijo. El padre le concedió que su pueblo se salvara, y enseguida mandó un águila que tenía en las garras, el hijuelo de una veloz sierva, y lo dejó caer al pie de la ara hermosa de Zeus. Cuando ellos vieron que el ave había sido enviado a por Zeus, arremetieron con más ímpetu contra los teucros, y sólo en combatir pensaron. Sin embargo, el olímpico también excitó el valor de los teucros, los cuales hicieron arredrar a los aqueos en derechura al profundo foso. Era, al ver a los aqueos, compadeciolos, y enseguida dijo a Atenea estas palabras aladas. Era, oh dioses, hija de Zeus, ¿no nos cuidaremos de socorrer aunque tarde a los danaos moribundos? Perecerán cumpliéndose su asiago destino, por el arrojo de un solo hombre, de Héctor Priámida. Atenea Tiempo ha que ese hubiera perdido fuerza y vida, muerto en su patria tierra por los aqueos. Pero mi padre revuelve en su mente funestos propósitos. Pero unce los olímpidos corceles mientras yo me armo para el combate. Quiero ver si el hijo de Priám o Héctor se alegra cuando aparezcamos en el campo de batalla. Dijo Y era, aprestó solicita a los caballos, y partieron rápidamente las dos diosas. El padre Zeus, apenas las vio desde el ida, se encendió de cólera y al punto llamó a Iris. Zeus Sanarán de las heridas que les produzca el rayo. De tal modo habló. Iris se levantó para llevar el mensaje, y alcanzando a las diosas en la entrada del Olimpo, transmitió la orden de Zeus. Las diosas, asustadas, obedecieron y regresaron junto a las demás deidades. Zeus ¿Por qué os halláis tan abatidas, Atenea y Hera? No os habréis fatigado mucho en la batalla, donde los varones adquieren gloria matando teucros contra quienes sentís vehemente rencor. Son tales mis fuerzas, que no me harían cambiar de resolución cuantos dioses hay en el Olimpo. Así dijo. Atenea y Hera mordieronse los labios, pero a Hera la ira no le cupo en el pecho y exclamó. Hera Crudelísimo Crónida Bien sabemos que es incontrastable tu poder, pero tenemos lástima de los belicosos danaos. Zeus En la próxima mañana verás, si quieres, oh Hera Veneranda, la de los ojos de Novilla, cómo el prepotente cronión hace gran risa en el ejército de los belicosos argivos. Y el impetuoso Héctor no dejará de pelear hasta que, junto a las naves, se levante el pélida, el de los pies ligeros. Así lo decretó helado, y no me importa que te irrites. Así dijo. Y Hera, nada respondió. La brillante luz del sol se hundió en el océano. Contrario a los teucros la desaparición de la luz, mas para los aqueos llegó grata, muy deseada, la tenebrosa noche. Rapsodia novena Embajaba a Aquileo Súplicas Así los teucros guardaban el campo. De los aqueos había se enseñoreado la ingente fuga, compañera del glacial terror. El anciano Néstor empezó a aconsejarlos y arengándolos con benevolencia, dijo. Néstor Gloriosísimo Átrida, rey de hombres Agaminón, por ti acabaré y por ti comenzaré también. Oh vástago de Zeus, desde que, contra mi parecer, te llevaste la joven Briseida, gran empeño puse en disuadirte, pero venció tu ánimo fogoso. Mas veamos todavía si podremos aplacarle con agradables presentes y dulces palabras. Agaminón No has mentido, anciano, al enumerar mis faltas. Procedí mal, no lo niego. Mas, ya que le falté, dejándome llevar por la funesta pasión, quiero aplacarle y le ofrezco la muchedumbre de espléndidos presentes. Y si conseguimos volver a los fértiles campos de Argos de Acaya, podrá ser mi yerno y tendrá tantos honores como Orestes, mi hijo menor. Ofrezco también, darle siete populosas ciudades situadas junto al mar, y todo esto haría yo con tal que depusiera la cólea. Que se deje ablandar, pues por ser implacable, Hades es para los mortales el más aborrecible de todos los dioses. Néstor Gloriosísimo Átrida, rey de hombres Agaminón, no son despreciables los regalos que ofreces al rey Aquileo. Ea, elijamos esclarecidos varones que vayan a la tienda del Pélida. Dicho esto, fuéronse varios valientes guerreros, dirigiendo muchos ruegos a Posidón, para que les resultara fácil llevar la persuasión al altivo espíritu de Leácida. Cuando llegaron a las tiendas y naves de los milmidones, hallaron al héroe deleitándose con una hermosa lira. Patroclo estaba frente a él. Entraron precedidos por Odiseo, y se detuvieron delante del héroe. Aquileo atónito, se alzó del asiento sin dejar la lira, y Patroclo se levantó también. Aquileo Saludo amigos que llegáis. Grande, debe de ser la necesidad cuando venís vosotros que sois para mí, aunque esté irritado, los más queridos de los aqueos todos. Odiseo Salve Aquileo. Tememos que nos suceda una gran desgracia. Dudamos si nos será dado salvar o perder las naves de muchos bancos, si tú no te revistes de valor. Los orgullosos troyanos dicen que, como no podremos resistirlos, asaltarán las negras naves. Zeus Crónida relampaguea haciéndoles favorables señales, y Héctor, confiado en Zeus, no respeta a hombres ni a dioses. Ea, levántate si deseas salvar a los aqueos. Cede ya y depón la funesta cólera, pues Agaminón te ofrece dignos presentes y renuncias a ella. Así habló, y mencionó todo lo que ofrecía el rey de los hombres, Agaminón. Aquileo La hertíada del linaje de Zeus. Creo que ni el átrida Agaminón ni los dánaos lograrán convencerme. La misma recompensa obtiene el que se queda en su tienda que el que pelea con bizarría. En igual consideración son tenidos el cobarde y el valiente. Conquisté doce ciudades por mar y once por tierra. De todas saqué abundantes y preciosos despojos que di al átrida, y este que se quedaba en las veleras naves, recibiólos, repartió unos pocos y se guardó los restantes. A mí me quitó la esposa, y la retiene aún. Que goce durmiendo con ella. Delibere contigo, Odiseo, y con los demás reyes, ¿cómo podrá librar las naves del fuego enemigo? Los presentes del rey Agaminón me son odiosos, y hago a tanto caso de él como de un cabello. Mi madre, la diosa Tetis, dice que las parcas pueden llevarme de una de estas dos maneras. Si me quedo aquí, no volveré a la patria tierra, pero mi gloria será inmortal. Si regreso, perderé mi fama, pero mi vida será larga. Os aconsejo que os embarquéis, y volváis a vuestros hogares, porque ya no conseguiréis arruinar la excelsa y león. El largovidente Zeus extendió el brazo sobre ella. Así dijo. Cuando los enviados llegaron a la tienda de la átrida, el célebre Odiseo refirió al rey de los hombres, la infructuosa conversación con Aquileo. Y Diomedes, valiente en el combate, exclamó. Diomedes. Gloriosísimo, átrida, rey de hombres Agaminón. No debiste rogar al eximio Pelión. Ya era altivo, y ahora has dado pábulo a su soberbia. Pero dejémosle, y obremos todos como voy a decir. Acostaos después de satisfacer los deseos de vuestro corazón, comiendo y bebiendo vino. Y cuando aparezca la hermosa aurora, haz que se reúnan junto a las naves los hombres y los carros. Exhorta al pueblo, y pelea en primera fila. Tales fueron sus palabras, que todos los reyes aplaudieron. La aurora se levantaba, dejando al ilustre Titón, para llevar la luz a los dioses y a los hombres. Cada cual mandó entonces a su auriga, para que tuviera dispuesto el carro y los corceles junto al foso. Salieron todos a pie y armados, y levantóse inmenso vocerío antes que la aurora despuntara. Pronto Teucros y Aqueos se acometían y mataban, sin pensar en la perniciosa fuga. A Héctor, Zeus los sustrajo del polvo, la matanza, la sangre y el tumulto. Los Teucros corrían por la llanura, y el átrida los seguía al alcance. Mas cuando le faltaba poco, el padre de los hombres y los dioses bajó del cielo con el relámpago en la mano, y llamó a Iris, mensajera. Zeus Anda, ve rápida, Iris, dile a Héctor estas palabras. Mientras vea que Agaminón se agita entre los combatientes delanteros, retírese y ordene al pueblo que combata con los enemigos en la encarnizada batalla. Mas así que aquel, herido de lanza, suba al carro, le daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegue a las naves de muchos bancos, se ponga el sol, y comience la sagrada noche. Por su parte Agaminón se opuso a Ifidamante Antenórida, y tirando la pica con la furia de un león, lo hirió en el cuello dejándole sin vigor los miembros. Advirtiólo Coón, hijo primogénito de Antenor. Pusose al lado de Agaminón, diole una lanzada en el codo, y se lo atravesó con la punta de la reluciente pica. Estremecióse el rey de hombres Agaminón. Mas no por esto dejó de luchar, sino que arremetió con la impetuosa lanza a Coón, y le cortó la cabeza sobre el mismo Ifidamante. Agaminón siguió combatiendo hasta que sus fuerzas se debilitaron. De un salto subió al carro, y gritando fuerte dijo a los dánaos, Agaminón. —¡Oh amigos capitanes y príncipes de los argivos! Apartad vosotros de las naves surcadoras el funesto combate, pues a mí el próbido Zeus no me permite combatir todo el día con los teucros. Así dijo. El auriga picó con el átigo a los caballos dirigiéndolos a las cóncavas naves, y envuelto en una nube de polvo sacaron del campo de batalla al fatigado rey. Héctor —Troyanos, Lysios, Dárdanos, el guerrero más valiente se ha ido y Zeus Crónida me concede una gran victoria. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entonces gran estrago e irreparables males se hubieran producido si Odiseo y Diomedes no hubiesen penetrado por la turba causando confusión y terror. Pero pronto atisbó Héctor a Odiseo y a Diomedes, y siguieron tras él las falanges troyanas. Al verle, estremecióse el valeroso Diomedes, y apuntando a la cabeza de Héctor, blandió y arrojó la ingente lanza que no llegó al hermoso cutis del troyano. —Diomedes —Otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó Febo Apolo, a quien debes rogar cuando sales al campo antes de oír el estruendo de los dardos. Dijo, y empezó a despojar el cadáver del Peónida, famoso por su lanza. Pero Alejandro, esposo de Helena, armó el arco y lo asistió al hijo de Tideo, y la flecha no salió inútilmente de su mano, sino que le atravesó al héroe el pie derecho y se clavó en la tierra. Alejandro, con grande y regocijada risa, se gloriaba. —Alejandro —Herido estás, no se perdió el tiro. Ojalá que acertándote en un hijar te hubiese quitado la vida. Odiseo, famoso por su lanza, acudió y se le puso delante. Diomedes se sentó, arrancó del pie la aguda flecha y un dolor terrible recorrió su cuerpo. Entonces subió al carro y mandó a la auriga que le llevase a las naves. Odiseo quedó solo. Ningún argivo permaneció a su lado porque el terror los poseía a todos. —¡No! Rapsodia 11. Combate en la muralla Mientras vivió Héctor, estuvo Aquileo irritado y la ciudad del rey Príamo no fue expugnada. Pero cuando hubieron muerto los más valientes teucros, de los argivos unos perecieron y otros se salvaron. La ciudad de Príamo fue destruida en el décimo año, y los argivos se embarcaron a su patria. Posidón y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes y deos al mar. Los argivos vencidos por el azote de Zeus encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor, y éste seguía peleando y parecía un torbellino. Polidamante y Héctor, los más valientes de los guerreros teucros, adelantaron la marcha. Siguieron los todos con fuerte gritería, y Zeus, enviando un viento borrascoso, abatió el ánimo de los saqueos y dio la gloria a los teucros y a Héctor. Mas los dánaos no les dejaban libre el camino y herían a los enemigos que al pie de la muralla se encontraban. El combate andaba igual para unos y otros, hasta que Zeus quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe, con pujante voz, gritó a los teucros, Héctor, acometed teucros domadores de caballos, romped el muro de los argivos y arrojad a las naves el fuego abrasador. Así dijo para excitarlos. Escucharonle todos, y reunidos se fueron derecho al muro. Subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta, y lanzándola con insuperable fuerza, hizo ceder los cerrojos abriendo la puerta de par en par. Los dánaos refugiaronse en las cúncavas naves, y se promovió un gran tumulto. Rapsodia XII Batalla junto a las naves Cuando Zeus hubo acercado a Héctor y a los teucros a las naves, dejó que sostuvieran el trabajo y la fatiga de la batalla. Pero no en vano el poderoso Posidón estaba al acecho en la cumbre más alta, contemplando la lucha y compadeciendo a los aqueos vencidos por los teucros. Pronto Posidón bajó del escarpado monte con ligera planta, mientras los teucros apiñados a Héctor Priámida, con alboroto y vocerío, tenían esperanzas de tomar las naves y matar entre ellas a todos sus caudillos. Entonces Posidón, que ciñe y bate la tierra tocando a los hallantes con el cetro, reanimó fácilmente las esforzadas falanges que obligaron al terrible Héctor a detenerse. A su vez, Meriones e Idomeneo, caudillos de hombres, se encaminaron a la batalla. Y cuando los teucros vieron a Idomeneo, animaronse unos a otros entre la turba y arremetieron todos contra aquel. Zeus quería que triunfaran Héctor y los teucros para glorificar a Aquileo, Mas no por eso deseaba que el ejército aqueo pereciera totalmente delante de Ilión, pues sólo intentaba honrar a Tetis y a su hijo de ánimo esforzado. Posidón había salido ocultamente del espumoso mar, recorría las filas y animaba a los argivos porque le afligía que fueran vencidos por los teucros. Héctor, caro a Zeus, ignoraba por entero que sus tropas fuesen destruidas por los argivos a la izquierda de las naves. Pronto la batalla hubiera sido de los saqueos, pero Polidamante se acercó al audaz Héctor para decirle. Polidamante Héctor, eres reacio en seguir los pareceres ajenos. No es posible que sólo tú lo reúnas todo. Retrocede y llama a los más valientes para deliberar si nos conviene arrojarnos a las naves o alejarnos de ellas antes que seamos heridos. Héctor Polidamante, reúne tú a los más valientes caudillos mientras voy a la otra parte de la batalla. Dijo, y partió volante en busca de los combatientes delanteros. A Deíforo, el robusto rey heleno. A Adamante, a Cíada, y a Asio. Pero no los halló ilesos, ni a todos salvados de la muerte. Iba a su frente Héctor Priámida, funesto a los mortales, y entonces Allante adelantóse con ligero paso y provocóle. Allante Varón admirable, acércate. No somos inexpertos en la guerra, sino que los saqueos sucumben debajo del cruel azote de ceos. Tú esperas destruir las naves, pero nosotros tenemos los brazos prontos para defenderlas. Vuestra populosa ciudad será tomada y destruida. Héctor Allante lenguaz y fanfarrón, así fuera yo para siempre, hijo de Zeus, este día será funesto para todos los argivos. Tú también serás muerto, si tienes la osadía de aguardar mi larga pica. Diciendo esto, pasó adelante y las tropas le siguieron. Los teucros, semejantes a carniceros leones, asaltaban las naves y cumplían los designios de Zeus, el cual les infundía continuamente gran valor. Los excitaba a combatir y al propio tiempo abatía el ánimo de los argivos porque deseaba en su corazón dar gloria a Héctor Priamida a fin de que se efectuara la funesta súplica de Tetis. Cuando por fin los teucros llegaron a las naves, defendíanse los argivos detrás de las que se habían sacado primero a la playa, y los teucros fueron a perseguirlos. En tanto, Allante exhortaba a los dánaos con espantosos gritos. Allante. Oh amigos, héroes dánaos, sed hombres y mostrad vuestro valor. ¿Creéis, por ventura, que haya a nuestra espalda otros defensores o un muro más sólido que libre a los hombres de la muerte? Dijo, y acometió furioso con la aguda lanza. Y cuantos teucros movidos por las excitaciones de Héctor quisieron llevar ardiente fuego a las cóncavas naves, a todos los hirió Allante con su larga pica. Rapsodia 13 Patroclea Así peleaban por la nave de muchos bancos. Patrocleo se presentó a Aquileo derramando ardientes lágrimas. Tan pronto como le vio el divino Aquileo, el de los pies ligeros, compadecióse de él y le dijo estas saladas palabras. Aquileo ¿Por qué lloras, Patrocleo? ¿Vienes a participarnos algo, a los primidones o a mí mismo? ¿O lloras quizá porque los argivos perecen cerca de las cóncavas naves? Patrocleo O Aquileo No te irrites. Los que antes eran los más fuertes yacen en las naves, y los médicos ocúpanse en curarles las heridas. Tú, Aquileo, eres implacable. Jamás se apodere de mi rencor como el que guardas. Despiadado Si te abstienes de combatir por algún vaticinio, envíame a mí, con los demás milmidones, por si llego a ser la aurora de la salvación de los danaos. Aquileo Hay de mí, Patroclo, del linaje de Zeus, ¿qué dijiste? No me abstengo por ningún vaticinio, sino que se me oprime el corazón cuando un hombre que tiene más poder, quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa. Mas dejemos lo pasado. Cubre tus hombros con mi magnífica armadura. Ponte al frente de los belicosos mirmidones y llévalos a la pelea. Toda la ciudad de los troyanos ha comparecido confiadamente porque no ven mi reluciente casco. Pero tú, Patroclo, échate impetuosamente sobre ellos y aparta de las naves esa peste. Tan luego como los alejes de las naves, vuelve atrás, y aunque el tonante esposo de Hera te dé gloria, no quieras luchar sin mí contra los belicosos teucros. Ojalá, padre Zeus, Atenea, Apolo, ninguno de los teucros ni de los argivos escape de la muerte, y nos libremos de ella nosotros dos para que podamos derribar las almenas sagradas de Troya. Así estos conversaban. Allante ya no resistía, vencíale el poder de Zeus y los animosos teucros que le arrojaban dardos. Entre tanto, cincuenta fueron las veleras naves en que Aquileo, caro a Zeus, condujo a Ilión sus tropas. Del primer cuerpo era caudillo, menestío. Mandaba a la segunda sección el belicoso Eudoro. La tercera, pisandro, memálida. La cuarta, de Fénix. Y la quinta tenía por jefe al eximio al cimedonte. Cuando Aquileo los hubo puesto a todos en orden de batalla, les excitó el valor y la fuerza, y ellos, al oír a su rey, cerraron más las filas. Aquileo. Zeus soberano, escuchaste mis palabras cuando te invoqué. Pues también ahora cúmpleme este voto. Yo me quedo donde están las naves, y mando al combate a mi compañero con muchos milmidones. Haz que le siga la victoria. Así dijo rogando. El próbido Zeus le oyó, y de las dos cosas concedióse que apartase de las naves el combate y la pelea, y nególe que volviera ileso a la batalla. Cuando los teucros vieron al esforzado hijo de menestío y a su escudero, figurábanse que junto a las naves, el pélida, había renunciado a su cólera, y había preferido volver a la amistad. Y cada uno miraba a dónde podría huir para librarse de una muerte terrible. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza en medio de la pelea, allí donde más hombres se agitaban. De este modo, Patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego. La nave quedó allí medio quemada. Los teucros huyeron con gran alboroto. Los dánaos se dispersaron por las cóncavas naves y se produjo un gran tumulto. Pero, Zeus no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda. Vacilaba entre si el esclarecido Héctor debería matar con el bronce a Patroclo, o convendría extender la pelea. Y considerando que el bravo escudero del pélida Aquileo hiciera arredrar a los teucros y a Héctor, comenzó infundiendo timidez primeramente a Héctor, el cual subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás teucros a que huyeran. Entonces los saqueos habrían tomado a Troya por las manos de Patroclo, si Febo Apolo no se hubiese colocado, para dañar a aquel y ayudar a los teucros. Tres veces encaminóse Patroclo a la elevada muralla y tres veces rechazóle a Apolo. Y cuando atacaba por cuarta vez, increpóle la deidad terriblemente con estas aladas palabras. Apolo —¡Retírate, Patroclo, del linaje de Zeus! El hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruido por tu lanza ni por Aquileo que tanto te aventaja. Así dijo, y Patroclo retrocedió un gran trecho. Saltó del carro a tierra con la lanza en la izquierda, cogió con la diestra una piedra, y estribando en el suelo la arrojó, hiriendo enseguida a ser briones a origa de Héctor. Héctor saltó del carro, y entre ambos luchaban en torno de ser briones. Héctor había cogido al muerto por la cabeza y no lo soltaba. Patroclo lo hacía de un pie y los demás teucros y Danaos sostenían encarnizado combate. Patroclo acometió furioso a los teucros y tres veces mató a nueve hombres. Y cuando arremetió por cuarta vez, el terrible Febo salió al encuentro en un duro combate. Mas Patroclo no vio al dios, el cual atravesó la turba, se le puso detrás, y alarcando la mano le dio un golpe en la espalda. Febo Apolo le quitó de la cabeza el casco. Patroclo se detuvo atónito, y entonces desde cerca clavóle aguda lanza en la espalda entre los hombros. Cuando Héctor advirtió que Patroclo se alejaba y que lo habían herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento por entre las filas, y le envainó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte. Rapsodia 14. Principalía de Menelao. No dejó de advertir el átrida Menelao que Patroclo había sucumbido en la lid a manos de los teucros. Tampoco Euforbo, el avilancero hijo de Panto, se descuidó al ver en el suelo al eximio Patroclo, sino que se detuvo a su lado y dijo a Menelao caro a Ares. Euforbo. Átrida Menelao, alumno de Zeus, príncipe de hombres. Retírate, suelta el cadáver, y desempara estos sangrientos despojos, pues ninguno de los troyanos envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los teucros, no sea que hiriéndote te quite la dulce vida. Menelao. Padre Zeus, no es bueno que nadie se vanaglorie con tanta soberbia. Te quitaré la vida si osas enfrentarme. Dicho esto, Euforbo dio un bote en el escudo liso del átrida, pero no pudo romper el bronce. El átrida Menelao acometió a su vez con la pica, orando al padre Zeus, y al ir Euforbo a retroceder, se la clavó en la parte inferior de la garganta. Menelao dio muerte a Euforbo, hábil lancero, y enseguida comenzó a quitarle la armadura. Y el átrida se habría llevado fácilmente las magníficas armas del Pantoida si no lo hubiese impedido Febo Apolo. Héctor, por su parte, salió de la funesta lid, y corriendo con ligera planta alcanzó a sus amigos, que llevaban hacia la ciudad, las magníficas armas del hijo de Peleo. Allí, fuera de luctuoso combate, cambió de armadura. Entregó la propia a los belicosos troyanos, para que la dejaran en la Sacra y León, y vistió las armas divinas del Pélida Aquileo. Cuando Zeus vio esta escena, habló consigo mismo y dijo. Zeus, ¡Ah, mísero! Viste las armas divinas de un hombre valentísimo a quien todos temen, dijo el cronión. La armadura de Aquileo le vino bien a Héctor, enderezó sus pasos a los aliados ilustres, y se les presentó con las resplandecientes armas del magnánimo Pelión, diciendo. Héctor, oíd, tribus innúmera de aliados que habitáis alrededor de Troya. Os he traído de vuestras ciudades, para que defendáis animosamente de los belicosos saqueos a las esposas y a los tiernos infantes de los troyanos. Al que arrastre el cadáver de Patroclo hasta las filas de los troyanos, y haga ceder a Allante, le daré la mitad de los despojos, reservándome la otra mitad, y su gloria será tan grande como la mía. Así dijo. Todos se arremetieron con las picas levantadas, y cargaron sobre los dánaos, pues tenían grandes esperanzas de arrancar el cuerpo de Patroclo de las manos de Allante. Insensatos. Sobre el mismo cadáver, Allante hizo perecer a muchos de ellos, y dispersó las falanges de troyanos que se agitaban en torno de Patroclo. Apolo incitó a Héctor poniéndose a su lado, después de tomar la figura de Fénope, el más querido de sus huéspedes. Y dijo Apolo, el que hiere de lejos. Apolo. Héctor. ¿Cuál otro aqueo te temerá cuando huyes temeroso ante Menelao, que siempre fue guerrero débil, y ahora él, solo, ha levantado, y se lleva fuera del alcance de los teucros, el cadáver de tu fiel amigo? Así dijo. Y gran nube de pesar envolvió a Héctor, que enseguida atravesó las primeras filas. Menelao dejó el cadáver de Patroclo con los Allantes y Meriodo. Mientras fue en busca de Antíloco para que se le llevara la triste noticia al pélida Aquileo. Y volviendo a la carrera, escuchó lo que Allante Telamonio le ordenaba. Allante Telamonio. Tú y Meriones, introducíos prontamente, levantad el cadáver y sacadlo de la lid. Y nosotros dos, que tenemos igual ánimo, os seguiremos peleando a vuestra espalda con los teucros y el divino Héctor. Rapsodia 15. Fabricación de las armas. Mientras los teucros y los aqueos combatían con el ardor de abrasadora llama, Antíloco fue en busca de Aquileo. Antíloco. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Patroclo yace en el suelo, y teucros y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo, pues Héctor tiene la armadura. Así dijo. Y negra nube de pesar envolvió a Aquileo. El héroe cogió ceniza con ambas manos, derramóla sobre su cabeza, afeó el gracioso rostro, y con las manos se arrancaba los cabellos. Dio a Aquileo un horrendo gemido. Oyóle su veneranda madre y prorumpió en sollozos. Abrazóle la cabeza y dijo. Tetis. Hijo, ¿por qué lloras? Zeus ha cumplido lo que tú le pediste, que todos los aqueos privados de ti fueran acorralados junto a las naves y padecieran vergonzosos desastres. Aquileo. Madre mía, el Olímpico efectivamente lo ha cumplido, pero ¿qué placer puede producirme habiendo muerto Patroclo, el fiel amigo? Lo he perdido. Ahora mi ánimo no me incita a vivir entre los hombres si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, por la muerte de Patroclo Menetíada. Tetis. Breve será tu existencia a juzgar por lo que dices, pues la muerte te aguarda, así que Héctor perezca. Aquileo. Muera yo en el acto. Iré a matar al matador del amigo querido, a Héctor, y yo recibiré la muerte cuando lo dispongan Zeus y los demás dioses inmortales. Tetis. Sí, hijo, es justo, pero tu magnífica armadura de luciente bronce la tienen los teucros, y Héctor se vanagloria de cubrir con ella sus hombros. Tú no penetres en la contienda de Ares hasta que con tus ojos me veas volver. Cuando así hubo hablado, dejó a su hijo. Pero apareció la veloz Iris, a la cual enviaba Hera. Colocóse la diosa cerca de Aquileo y pronunció estas aladas palabras. Iris. Levántate, Pélida, el más pordentoso de los hombres. Ve a defender a Patroclo, por cuyo cuerpo se ha trabado un vivo combate. Y el que más empeño tiene en llevárselo es Héctor, porque su ánimo lo incita a cortarle la cabeza para clavarla en una estaca. Diciendo esto, desapareció la diosa Iris. Aquileo se levantó y, acercándose a la orilla del foso, dio recias voces y suscitó un inmenso tumulto entre los teucros. Los aqueos, muy alegres, sacaron a Patroclo fuera del alcance de los tiros y colocáronlo en un lecho. Los amigos le rodearon llorosos y con ellos iba Aquileo derramando ardientes lágrimas, desde que vio al fiel compañero desgarrado. Rapsodia 16. Renunciamiento de la cólera. La aurora se levantaba para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando Tetis llegó a las naves con la armadura que el dios Hefesto le había entregado. Halló al hijo reclinado sobre el cadáver de Patroclo, llorando ruidosamente. La diosa colocó en el suelo delante de Aquileo las labradas armas. A todos los milmidones les sobrevino temblor, y sin atreverse a mirarlas de frente huyeron espantados. Mas Aquileo, así que las vio, sintió que se le recrudecía la cólera, y dijo, Aquileo, Madre mía, el dios te ha dado unas armas como es natural que sean las obras de los inmortales. Ahora me armaré, pero temo que mientras tanto penetren las moscas por las heridas del esforzado hijo de Menetío y corrompan el cadáver. Tetis. Hijo, no te turbe el ánimo tal pensamiento. Tú, convoca al ágora a los héroes aqueos, y renuncia a la cólera contra Agaminón. Dicho esto, el divino Aquileo se encaminó a la orilla del mar, y dando horribles voces convocó a los aqueos y les dijo, Aquileo, Átrida, mejor hubiera sido para ambos continuar unidos que sostener con el corazón angustiado, roedora disputa por una joven. Más, dejémoslo pasado, y desde ahora depongo la cólera. Incita a los melenudos aqueos a que peleen, y veré saliendo al encuentro de los troyanos si querrán pasar la noche junto a los bajeles. Así habló, y el rey Agaminón les dijo desde su asiento, Agaminón, Oh amigos, héroes danaos, muchas veces los aqueos me han dirigido las mismas palabras. Pero ya que falté, y Zeus me hizo perder el juicio, quiero aplacarte y hacerte muchos regalos, y tú ve al combate y anima a los demás guerreros. Voy a darte cuanto ayer te ofreció en tu tienda el divino Odiseo. Aquileo No obstante, el rey Agaminón insistió en hacer entrega de los regalos prometidos. Briseida, que a la aurea afrodita se asemejaba. Cuando vio a Patroclo, atravesado por el agudo bronce, se echó sobre el mismo y prorumpió en fuertes sollozos. Briseida Oh Patroclo, amigo carísimo al corazón de esta desventurada. Vivo te dejé al partir de la tienda, y te encuentro difunto al volver, oh príncipe de los hombres. Vi al hombre a quien me entregaron mi padre, y mi venerable madre, atravesado por el agudo bronce al pie de los muros de la ciudad. Y los tres hermanos queridos murieron también. Y ahora que has muerto, no me cansaré de llorar por ti, que siempre has sido afable. Instantes después los guerreros afluyeron a un lugar distante de las veleras naves. Armábase entre estos el divino Aquileo, lleno de ira contra los teucros, vistiendo la armadura regalo del dios Efesto que le había fabricado. Rapsodia diecisiete Combate de los dioses Mientras los saqueos se armaban junto a los corvos bajeles, los teucros se apercibían también. Zeus ordenó a Temis que convocase al ágora a los dioses, y ella obedeció inmediatamente. Se reunieron, y Posidón exploró la voluntad de Zeus. Posidón ¿Por qué, oh tú que lanzas encendidos rayos, llamas de nuevo a los dioses al ágora? El combate y la pelea vuelven a encenderse entre ambos pueblos. Zeus Entendiste tú que bates la tierra, el designio que encierra mi pecho por el cual los he reunido. Yo me quedaré sentado en la cumbre del Olimpo, y recrearé mi espíritu contemplando la batalla. Así habló el crónida. Los dioses fueron al combate divididos en dos bandos. Encamináronse a las naves Hera, Palas Atenea, Posidón, el benéfico Hermes y Hefesto. Y enderezaron sus pasos a los teucros, Ares, Febo, Artemis Leto y Afrodita. Mientras los dioses se mantuvieron alejados de los hombres, mostraronse los aqueos muy ufanos, porque Aquileo volvía a la batalla, y los teucros se espantaron, tan pronto como vieron al peleón, que con su reluciente armadura semejaba el dios Ares, honesto a los mortales. Dos varones señalados entre los más valientes, deseosos de combatir, se adelantaron a los suyos. Eneas, hijo de Anuquises, y el divino Aquileo. Y tan pronto como se hallaron frente a frente, empezó la contienda. Eneas, arrojando la fornida lanza, la clavó en el terrible escudo de Aquileo. Aquileo desnudó la aguda espada, y profiriendo horribles voces, arremetió contra Eneas. El pélida hubiera privado de la vida a Eneas, hiriéndole de cerca con la espada, si al punto no lo hubiese advertido Posidón, que llegó al momento y cubrió de niebla los ojos del pélida Aquileo, al tiempo que alzaba de la tierra a Eneas. Aquileo acometió con la lanza al deiforme Polidoro Priámida, a quien su padre no permitía que fuera a las batallas. Al verle pasar, el divino Aquileo le hundió la lanza en medio de la espalda, causándole la muerte. Tan pronto como Héctor vio a su hermano Polidoro cogiéndose las entrañas, se dirigió al encuentro de Aquileo, y éste, al advertirlo, dijo ufano. Aquileo. Cerca está el hombre que ha inferido a mi corazón la más grave herida, el que mató a mi compañero amado. Ya no huiremos asustados. Acércate para que más pronto llegues al final. Héctor. Pélida, no esperes amedrentarme como un niño, reconozco que eres valiente, pero en la mano de los dioses estás y yo, siendo inferior, te quitaré la vida con mi lanza. Diciendo esto, arrojó su lanza, pero Atenea con un tenue soplo la apartó del glorioso Aquileo. Aquileo acometió entonces a Héctor con intención de matarle, pero Apolo arrebató al troyano y lo cubrió con densa niebla. Aquileo. Otra vez te has librado de la muerte, perro. Muy cerca tuviste la perdición, pero te salvó, febo Apolo. Yo acabaré contigo si más tarde te encuentro y un Dios me ayuda. Así dijo. El anciano Príamo estaba en la sagrada torre. Y como viera al ingente Aquileo y a los teucros, puestos en confusión, huyendo espantados y sin fuerzas para resistirle, bajó de aquella para exhortar a los ínclitos varones que custodiaban la sagrada Ilión. Príamo. Abrir las puertas, hasta que lleguen a la ciudad los guerreros que huyen espantados. Aquileo es quien los estrecha y pone en desorden y temo que han de ocurrir desgracias. Así dijo. Abrieron las puertas quitando los cerrojos. Apolo saltó fuera del muro para librar de la ruina a los teucros. Entonces los saqueos hubieran tomado a Troya, la de altas puertas, si fuebo Apolo no hubiese incitado al divino Ajenor, hijo ilustre y valiente de Atenor, a esperar a Aquileo. Porque su corazón esforzado, estaba impaciente por luchar y combatir. Y cubriéndose con el liso escudo, le apuntaba la lanza mientras decía con fuertes voces. Ajenor. Grandes esperanzas concibe tu ánimo esclarecido, Aquileo, de tomar en el día de hoy la ciudad de los altivos troyanos. Insensato. Estamos dentro, muchos y fuertes varones, que peleando por nuestros padres, esposas e hijos, salvaremos a Ilión, y tú recibirás aquí mismo la muerte, a pesar de ser un terrible y audaz guerrero. Dijo. Con la robusta mano, arrojó el agudo dardo, y no erró el tiro, pues acertó a dar en la pierna del héroe. El pélida arremetió, a su vez con Ajenor, igual a una deidad. Pero Apolo no le dejó alcanzar gloria, pues, arrebatando al teucro, le cubrió de espesa niebla. Luego, el que hiere de lejos apartó del ejército al pelión, valiéndose de un engaño. Tomó la figura de Ajenor, y se puso delante del héroe, que se lanzó a perseguirle. Mientras Aquileo iba tras de Apolo, por un campo paniego, hacia el río Escamandro, y corría muy cerca de él, pues el dios le engañaba con esta astucia, los demás teucros, huyendo en tropel, llegaron alegres a la ciudad que se llenó con los que allí se refugiaron. Rapsodia dieciocho. Muerte de Héctor. Los teucros, refugiados en la ciudad como cervatos, se recostaban en los hermosos baluartes, refrigeraban el sudor, y bebían para apagar la sed. Y en tanto, los saqueos se iban acercando a la muralla. La parca funesta sólo detuvo a Héctor para que se quedara fuera de Ilión, en las puertas Eseas. Y feo Apolo dijo al peleón, Apolo, ¿por qué, oh hijo de Peleo, persigues en veloz carrera, siendo tu mortal, a un dios inmortal? ¿Aún no conociste que soy una deidad? Ya no te cuidas de pelear con los teucros, y éstos han entrado en la población mientras te extraviabas viniendo aquí. Muy indignado, le respondió Aquileo, el de los pies ligeros. Aquileo, oh, tú que hieres de lejos, me engañaste trayéndome acá desde la muralla. Me has privado de alcanzar una gloria no pequeña, y has salvado con facilidad a los teucros. Dijo, y muy alentado, se encaminó apresuradamente a la ciudad. El anciano Priamo fue el primero que con sus propios ojos le vio venir por la llanura. Héctor continuaba inmóvil ante las puertas, y sentía vehemente deseo de combatir con Aquileo. Y el anciano, tendiéndole los brazos, le decía en tono lastimero, Priamo. Héctor, hijo querido, no aguardes solo y lejos de los amigos a ese hombre, para que no mueras presto a manos del peleón. Ven dentro del muro, hijo querido, para que salves a los troyanos, y no quieras procurar inmensa gloria al pélida y perder tú mismo la existencia. Así se expresó el anciano, y con las manos se arrancaba de la cabeza muchas canas, pero no logró persuadir a Héctor. Este con inextinguible valor permanecía quieto, y gimiendo a su magnánimo espíritu decía, Héctor, ¡ay de mí, si traspongo las puertas y el muro, el primero en dirigirme baldones será a Polidamante, el cual me aconsejaba que trajera el ejército a la ciudad, la noche funesta en que el divino Aquileo decidió volver a la pelea! Héctor, fiado en su pujanza, perdió las tropas. Así hablarán. Mejor será empezar el combate cuanto antes, para que veamos pronto a quién el Olímpico concede la victoria. Tales pensamientos revolvía en su mente cuando se le acercó Aquileo con el terrible fresno del peleón, y el cuerpo protegido por resplandeciente bronce. Héctor, al verle, huyó espantado. Zeus, padre de los hombres y de los dioses, comenzó a decir, Zeus, ¡oh dioses! Con mis ojos veo a un caro varón perseguido en torno del muro. Mi corazón se compadece de Héctor. Deliberad, oh dioses, y decid si le salvaremos de la muerte, o dejaremos que, a pesar de ser esforzado, sucumba a manos del pélida Aquileo. Respondióle primero Atenea. Atenea, ¡oh padre, que lanzas el ardiente rayo y amontonas las nubes! ¿Qué dijiste? ¿De nuevo quieres librar de la muerte, Horrisona, a ese hombre mortal? ¿A quien tiempo ha que el hado condenó a morir? Zeus, tranquilízate, tritogenia hija querida. Obra conforme a tus deseos, y no desistas. Con tales voces, instigóle a hacer lo que ella misma deseaba, y Atenea bajó en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo. El padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en la misma dos suertes de la muerte, la de Aquileo y la de Héctor, la desplegó, y tuvo más peso el día fatal de Héctor, que descendió hasta el Hades. Al instante Febo Apolo desamparó al troyano. Atenea, la diosa de los ojos de Lechuza, se acercó al pelión y le dijo estas aladas palabras. Atenea Espero, oh esclarecido Aquileo, caro a Zeus, que nosotros dos procuraremos a los saqueos inmensa gloria, pues al volver a las naves, habremos muerto a Héctor. Ya no se nos puede escapar, por más cosas que haga Apolo. Así habló Atenea. Aquileo obedeció con el corazón alegre. La diosa dejóle, y fue a encontrar al divino Héctor. Y tomando la figura y la voz infatigable de Deífono, llegóse al héroe y pronunció estas aladas palabras. Atenea Mi buen hermano, mucho te estrecha el veloz Aquileo alrededor de la ciudad de Príamo. Ea, detengámonos y rechacemos su ataque. Héctor Deífobo, siempre ha sido para mí el hermano privilecto. Pero, desde ahora, algo cuenta de tenerte en mayor aprecio, porque al verme con tus ojos, osaste salir del muro, y los demás han permanecido dentro. Atenea Mi buen hermano, el padre, la venerable madre y los amigos, abrazábanme las rodillas y me suplicaban que me quedara. Pero mi ánimo se sentía atormentado. Ahora peleemos con brío y sin dar reposo a la pica. Así dijo Atenea. Cuando ambos guerreros se hallaron frente a frente, dijo el primero, el gran Héctor. Héctor No iré más de ti, oh hijo de Peleo. Ora te mate, ora me mates tú. Ea, pongamos a los dioses por testigos. Yo no te insultaré cruelmente si Zeus me concede la victoria y logro quitarte la vida. Pórtate tú conmigo de la misma manera. Aquileo Héctor, a quien no puedo olvidar. Ya no te puedes escapar. Palas Atenea te hará sucumbir pronto, herido por mi lanza. Y pagarás todos juntos los dolores de mis amigos a quienes mataste con la pica. Diciendo esto, blandió y arrojó la formidable lanza. El esclarecido Héctor se inclinó para evitar el golpe. Clavóse la lanza en el suelo y Palas Atenea la arrancó y la devolvió a Aquileo sin que Héctor lo advirtiese. Héctor Erraste el golpe, oh Aquileo, semejante a los dioses. Nada te había revelado Zeus acerca de mi destino, como afirmabas. Así habló, y blandiendo la ingente lanza, despidiola sin errar el tiro, pues dio un bote en medio del escudo del pélida. Pero la lanza fue rechazada por la rodela. Héctor se irritó, y con resia voz llamó a Deífobo y le pidió una larga pica. Pero Deífobo ya no estaba a su lado. Entonces Héctor comprendió lo todo, y exclamó, Héctor, Oh, ya los dioses me llaman a la muerte. Creía que el héroe Deífobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro, y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte. Pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara al conocimiento de los venideros. Esto dicho, desenvainó la aguda espada y arremetió Héctor. Aquileo embistióle a su vez, con el corazón rebosante de feroz cólera, y la punta de la lanza atravesó el delicado cuello de Héctor. Héctor cayó en el polvo, y Aquileo se jactó del triunfo. Aquileo. Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado, y no me temiste, porque me hallaba ausente. Necio. Quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, y te he quebrado. A ti los perros y las aves te despedazarán, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. Con lánguida voz Héctor respondió. Héctor. Te lo ruego por tu alma, tus rodillas, tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren. Entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa y los troyanos lo entreguen al fuego. Aquileo. No me supliques, perro. Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros. Héctor. Bien te conozco, y no era posible que te persuadiese. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses el día en que París y Febo Apolo quedarán la muerte no obstante tu valor, y en las puertas eseas. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El divino Aquileo, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras. Aquileo. Oh, amigos capitanes y príncipes de los argivos, sin dejar las armas, cerquemos la ciudad para conocer cuál es el propósito de los troyanos. —¡Si abandonarán la ciudadela por haber sucumbido Héctor, o se atreverán a quedarse todavía a pesar de que éste ya no existe! —dijo. Y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, le oradó los tendones de detrás de ambos pies, introdujo correas de piel de buey y le ató al carro, de modo que la cabeza fuese arrastrando. Gran Polvareda levantaba el cadáver mientras era arrastrado, porque Zeus lo entregó a los enemigos, para que en su misma patria lo ultrajaran. La madre, al verlo, prorumpió en sollozos. El padre suspiraba lastimeramente, y alrededor de él el pueblo gemía y se lamentaba. Los aqueos, una vez llegados a las naves y al El Esponto, se fueron a sus respectivos bajeles. Luego honraron el cadáver del valiente patroclo y encendieron fuego sobre éste, para que el alma del héroe pudiera descansar en paz. Rapsodia diecinueve. Rescate de Héctor. Cuando, después de la muerte de Héctor, llegó la duodécima aurora, Febo Apolo dijo a los inmortales, Apolo, «Sois, oh dioses, crueles y maléficos. ¿Acaso Héctor no quemaba en vuestro honor muslos de bueyes y de cabras escogidas? Ahora que ha perecido, no os atrevéis a salvar el cadáver y ponerlo a la vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre Príamo, y del pueblo, que al momento lo entregaría a las llamas. Era. Sería como dices, oh tú que llevas arco de plata, si Aquileo y Héctor los tuvierais en igual estima. Pero Héctor fue mortal, y diole pecho a una mujer, mientras que Aquileo es hijo de una diosa, a quien yo misma alimenté y crié y casé luego con Peleo. Replicó Zeus el que amontona las nubes. Zeus. Era, no te irrites tanto contra las deidades. No será el mismo el aprecio en que los tengamos, pero Héctor era para los dioses, y también para mí, el más querido de cuantos mortales viven en Ilidón. Desechemos la idea de robar el cuerpo del audaz Héctor. Mas si alguno de los dioses llama a Tetis para que se me acercara, yo le diría a ésta lo que fuese oportuno para que Aquileo, recibiendo los dones de Príamo, restituyera el cadáver. Así se expresó. Levantó Seiris para llevar el mensaje, y en la profunda gruta halló a Tetis. La ninfa lloraba la suerte de su hijo irreprensible, que había de perecer en la fértil Troya. La diosa de los pies rápidos le comunicó el mensaje enviado por el cronión, y al rato Tetis ya estaba sentada al lado de Zeus. Zeus. Vienes al Olimpo, diosa Tetis, afligida y con el ánimo agobiado. Lo sé, pero aún así voy a decirte por qué te he llamado. Hace nueve días que se suscitó entre los inmortales una contienda acerca del cadáver de Héctor. Pero yo prefiero dar a Aquileo la gloria de devolverlo y conservar así tu respeto y amistad. Ve enseguida al ejército y amonesta a tu hijo. Dile que los dioses están muy irritados contra él, y yo más indignado que ninguno de los inmortales, por si, temiéndome, consiente que el cadáver sea rescatado. Así se expresó. Y Tetis, bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó a la tienda de su hijo. La veneranda madre se sentó muy cerca del héroe y le dijo. Tetis. Hijo mío, ¿hasta cuándo dejarás que el llanto y la tristeza roan tu corazón? Bueno es que goces del amor con una mujer, pues ya no has de vivir por mucho tiempo. La muerte y el lado cruel se avecinan. Y ahora préstame atención, pues vengo como mensajera de Zeus. Inmediatamente, Tetis le reveló el mensaje de Zeus, y respondióle a Aquileo el de los pies ligeros. Aquileo. Sea así, quien traiga el rescate se lleve el muerto, ya que el mismo olímpico lo ha dispuesto. Y en tanto, el crónida envió a Iris a la sagrada Ilión. Zeus. Anda rápido, Iris. Deja tu asiento del Olimpo. Entra en Ilión y di al magnánimo Príamo, que se encamine a las naves de los aqueos, y rescate a su hijo. Llevando a Aquileo dones que aplaquen su enojo. Así dijo. Levantóse Iris, y llegando al palacio, detúvose cerca de Príamo, y le comunicó el mensaje de Zeus. La diosa se marchó nuevamente, y Príamo, levantando la tapa de las arcas, cogió doce magníficos peplos. Doce mantos sencillos. Doce tapetes. Doce palios blancos. Y otras tantas túnicas. Pesó luego diez talentos de oro. Príamo sacó dos trípodes relucientes, y pronunció estas palabras. Príamo. Padre Zeus que reinas desde el Ida, concédeme que al llegar a la tienda de Aquileo, le sea yo grato, y de mí se apiade. Zeus que vio al anciano, y se compadeció de él. Llamó enseguida a su hijo Hermes. Zeus. Hermes, puesto que te es grato acompañar a los hombres, ve y conduce a Príamo a las cóncavas naves aqueas, de suerte que ningún danao le vea, hasta que haya llegado a la tienda del Pélida. Así habló. El mensajero Argifontes no fue desobediente y se fue en busca de Príamo, quien ya había emprendido su camino. El gran Príamo entró sin ser visto, acercóse a Aquileo, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles homicidas que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Asombróse Aquileo de ver al deiforme Príamo, y Príamo suplicó a Aquileo dirigiéndole estas severas palabras. Príamo. Acuérdate de tu padre, Aquileo, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado al funesto umbral de la vejez. Quizás los vecinos circundantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y de la ruina. Pero, al menos, aquel sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo llegado de Troya. Mas yo puedo decir que ninguno me queda. Y el que para mí era único, a ese tú lo mataste hace poco, a Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los saqueos, a fin de redimirlo de ti, y traigo un inmenso rescate. Así habló. A Aquileo le vino el deseo de llorar por su padre, y haciendo de la mano a Príamo, apartóle suavemente. Príamo, caído a los pies de Aquileo, lloraba copiosamente por Héctor, matador de hombres. Y Aquileo lloraba unas veces por su padre, y otras a Patroclo. Aquileo se levantó de la silla y dijo. Aquileo, ¡ah, infeliz! ¿Cómo osaste venir sólo a las naves de los saqueos a los ojos del hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Mas, ea, toma asiento en esta silla. Príamo, no me hagas sentar, mientras Héctor yace en sepulto en la tienda. Entrégamelo cuanto antes, para que lo contemple con mis ojos. Y tú recibe el cuantioso rescate que te traemos. Ojalá puedas disfrutar de él, y volver al patrio suelo, ya que ahora me has dejado vivir y ver la luz del sol. Aquileo No me irrites más, oh anciano. Abstente de exacerbar los dolores de mi corazón. No sea que a ti, oh anciano, no te respete en mi tienda, aunque seas mi suplicante y diole las órdenes de Zeus. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. El pélida, saltando como un león, salió de la tienda, y al rato apareció con el cadáver de Héctor, lavado ya y ungido con aceite. Enseguida Aquileo dirigió a Príamo estas palabras. Aquileo Tu hijo, oh anciano, rescatado está como pedías. Yace en un lecho, y al despuntar la aurora podrás verlo y llevártelo. Príamo Mándame ahora sin tardanza a la cama, oh alumno de Zeus, para que acostándonos gocemos del dulce sueño. Mis ojos no se han cerrado desde que mi hijo murió en tus manos. Y Aquileo mandó a sus compañeros y a las esclavas que pusieran camas debajo del pórtico. Luego dijo a Príamo. Aquileo Dime con sinceridad, ¿durante cuántos días quieres hacer honras al divino Héctor, para, mientras tanto, permanecer yo mismo quieto? Príamo Si quieres que yo pueda celebrar los funerales del divino Héctor, me dejarías complacido. Durante nueve días lo lloraremos en el palacio. El décimo lo sepultaremos, y el pueblo celebrará el banquete fúnebre. El undécimo le erigiremos un túmulo, y el duodécimo volveremos a pelear si necesario fuere. Aquileo Se hará como dispones, anciano Príamo, y suspenderé la guerra tanto tiempo. Así pues, diciendo, estrechó por el puño la diestra del anciano, para que no sintiera en su alma temor alguno. Las demás deidades y los hombres que combaten en carros, durmieron toda la noche, vencidos del dulce sueño. Pero éste no se apoderó del benéfico Hermes, que meditaba cómo sacaría al rey Príamo, sin que lo advirtiesen los sagrados guardianes de las puertas. E inclinándose sobre la cabeza del rey, así le dijo, Hermes. Oh, anciano, ¿no te inquieta el peligro cuando duermes así en medio de los enemigos? Así dijo. El anciano sintió temor y despertó al heraldo. Hermes unció los caballos y mulas, y acto continuo los guió por entre el ejército sin que nadie lo advirtiera. Mas al llegar al vado del voraginoso janto, Hermes se fue al vasto Olimpo. La aurora de azafranado velo se esparcía por toda la tierra cuando ellos, quimiendo y lamentándose, guiaban los corceles hacia la ciudad. Todos sintieron intolerable congoja y fueron a juntarse cerca de las puertas con el que les traía el cadáver. La esposa querida y la veneranda madre, echándose las primeras sobre el carro de hermosas ruedas y tocando con sus manos la cabeza de Héctor, se arrancaban los cabellos. Pronto la gente del pueblo, unciendo a los carros, bueyes y mulas, se reunió fuera de la ciudad. Por espacio de nueve días, acarrearon abundante leña. Y cuando por décima vez apuntó la aurora, que trae la luz a los mortales, sacaron llorando el cadáver del audaz Héctor. Lo pusieron en lo alto de la pira y le prendieron fuego. Mas así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, congregóse el pueblo en torno de la pira del ilustre Héctor. Y cuando todos acudieron y se hubieron reunido, apagaron con negro vino la parte de la pira a que la violencia del fuego había alcanzado. Y seguidamente, los hermanos y los amigos, gimiendo, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro envueltos en fino velo de púrpura. Depositaron la urna en el hoyo que cubrieron con túmulo. Habían puesto sentinelas por todos lados para no ser sorprendidos si los saqueos de hermosas grebas los acometían. Levantado el túmulo, volvieronse. Y reunidos después en el palacio del rey Príamo, celebraron un espléndido banquete fúnebre. Así hicieron las honras de Héctor, domador de caballos. Fin de la Ilíada Fin de la Ilíada Fin de la Ilíada Fin de la Ilíada